¡Nadgramón! Narecuay, Paraguay, Tetaguaran Bae. Radio La Unión, R800 AM. Pertenezco al equipo más grande del mundo, el tuyo, el mío, el nuestro. Pertenezco al equipo que se levanta y entrena, informa, opina, juega. Pertenezco al equipo que deja el alma en la cancha, que muere por los colores y levanta la mirada, orgulloso de su hinchada. Acá lo sentimos, lo vivimos, nos apasionamos, respiramos fútbol. Un taco, una gambeta, un túnel, una rabona, pero también una barrida o un despeje a la tribuna para alejar el peligro. Atacamos, defendemos, sudamos, una crítica, una noticia certera, una polémica, un análisis con todos los fundamentos. Acá festejamos los goles con el corazón, odiamos las derrotas, pero de ellas aprendemos. Pertenezco a este equipo, al equipo que amamos. Nos ponemos la camiseta con el 800 en la espalda y salimos a jugar. Pertenezco como vos a Unión Fútbol Club. Unión FC es presentado por Itaú, hecho para vos. Hyundai, encuentra a la All New Santa Fe en Automotor Sociedad Anónima. Localiza, tu impulso nos mueve. Shorty Beef, carne cien por ciento chaqueña. Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Reader Internet, para navegar donde quieras. Lácteos Trébol, con la calidad de la cooperativa Shorty Ser. Auspician, Iris, compromiso con la vida. Comercio Virgen del Rosario. Bienvenidos, esto es Unión FC. Se puso fiero en casa, ante el joven ciclón que empató, y quedó sin alcance para buscar el título. Por seguir soñando, la Academia de Olimpia van por el triunfo para continuar en la pelea y frenar el festejo del Guma. Atención, baja sensible. Paraguari Espínola sufrió una lesión muscular trabajando con la albirroja, y cedería su puesto a Claudio Núñez. En ojos en la academia. ¿Y Chipi? Libertad, goleanoche en la toldería guaraní, se puso a un pasito de gritar campeón de la apertura 2021. Pide Tacuara, pelota para Tacuara. ¡Golaza! ¡Golaza! ¡Qué definición de Tacuara, golazo! ¡Gol! 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 ¡Golazo del Guma! ¡Una pieza celestial de Óscar René Tacuara Cardoso! ¡Qué bien la bajó el demonio Gareiro! Metió para Bogarín, levantó de espaldas, tocó para Tacuara, y el viejo goleador Óscar René Tacuara Cardoso, saca el palo derecho, una depresión exquisita, un talentoso, un distinto, por algo triunfó tantos años en Europa. El Guma Arelo gritará campeón por vigésima primera vez en su historia en torneos de Liga Local, si hoy empatan Nacional y Olimpia. Esto mencionó Daniel Garnero. Yo creo que la intención de juego, se generaron espacios en lugares importantes, los aprovechamos, tuvimos una efectividad muy grande, tuvimos precisión, movimientos muy claros, y eso generó seguridad, confianza, y nos hizo generar muchas situaciones de gol, y tenemos un potencial ofensivo muy importante, que el que le toca tiene mucho gol, y bueno, y hoy se dio ese resultado perfecto. Gustavo Costa sintió vergüenza tras la lapidaria goleada recibida. Me dejó de vergüenza, un partido que primero quince está muy parejo, y después del gol bajamos los brazos, la verdad que es muy delicante, me dejó de vergüenza los resultados, y pienso que podría haber sido más abultado todavía. Interactúa con los jugadores de Unión FC, enviando tus mensajes o audios al WhatsApp 0986-800-086. Unión FC, somos tu equipo. Acá estoy Nico, hola, hola, buenos días, ¿cómo están? Les saludo para todos. Ante la pregunta digo la respuesta del querido Cristóbal Nicolás. Hola Nico, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, Chipi, buen día. Saludos a los compañeros de la audiencia de la radio. Me han leído mucho, Chipi. Ojos, que no ven corazón que no siente, dice, hola Jota, ¿cómo estás? Muy buenos días, Chipi, un saludo cordial para todos. Hola Fede, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Chipi, buen día, cordiales saludos para todos. Bueno, allí ya estamos con todo el equipo. Para hablar, por supuesto, de esta fecha, de lo que se viene, semana de Copa Libertadores de América, semana de Copa Sudamericana, libertada, un paso del título, después de su goleada ayer frente a Guaraní. Guaraní que pasa por un momento complicado, desde lo futbolístico y lo institucional, se asoma a una nueva candidatura del equipo legendario, no solo por el resultado de ayer, sino por todo lo que viene sucediendo, y el empresario Darío Jiménez, que fue el del bofetazo a Ernesto Villamayor, ¿sí? Sí. Sí. Él es un próspero empresario, como le gusta decir a muchos, y es el nuevo candidato a la presidencia de Guaraní. Ayer confirmó, mira que eso es verdad, porque uno leía ya desde hace un tiempo atrás, en redes sociales, que quería mucha gente que se candidate a la presidencia de Guaraní, pero él constantemente manifestaba que no, y ayer por lo menos después del resultado, él anunciaba en redes sociales que quería candidatarse. Pero bueno, seguramente ya lo vamos a charlar después. Libertad está muy cerca del título, ganó con goleada el día de ayer, Jota no lo dejó en paz, Libertad, quizás en el segundo tiempo se relajó un poco más, sobre todo en el arranque, después lo terminó liquidando otra vez, después del descuento de Gaspar Servio de penal, pero en el primer tiempo, qué manera de jugar, qué manera de acogotarlo al equipo rival. Sí, con intensidad y con un poder ofensivo importante, que es la diferencia que tiene Libertad, me parece hoy, con el resto de los equipos, que su mitad de cancha para adelante anda muy bien. Antonio Vareiro se encontró un lugar, ayer Anciso el titular, y a Antonio Vareiro le buscó un lugar por izquierda, inclusive arrancó, después se fue de media punta. Tito Villalba anda bien, Sebas hizo un gol en la Copa, Tacuara hace goles, tiene un potencial muy grande, y justamente Guaraní llegaba con un déficit defensivo, no estaba Morel, que le estaba dando una mano en la zona defensiva, Ángel tuvo que venir atrás, jugó Fernández Edrez, que no venía jugando, hizo su parte de Libertad, o sea, desnudó el déficit defensivo que está teniendo Guaraní, pero acá yo le quiero sacar a Costa, al principio del año dijimos, la magia estaba haciendo, o sea, no tiene, no tuvo nunca un recambio a su plantel, y lo que tiene son juveniles, y eso lleva tiempo, a veces sale bien de entrada, y a veces lleva un poco más de tiempo. Y no, hoy no tiene, perdón Nico, si ibas a decir algo. Sí, lo que desmitifica, oye, aquello de rejuvenecer el plantel, porque ayer, a medida que ustedes iban relatando, y yo estaba mirando ahí con el celular jugando, y todos estos nombres que estamos citando, están por encima de los 30 años. Entonces, hablamos de figuras claves ayer de Libertad, comenzando por Tacuara, siguiendo por Antonio Vareiro, Boca Negra, y otros, nombres, que estuvo averiguando sus edades, y están por encima de los 30 años, y jugar así como se juegan, ¿cuál es la verdad verdadera? El nivel, el promedio del plantel es Nico. Y sí, pero... El entrenamiento. Claro, pero juegan ellos. ¿Por qué? Juegan ellos. Porque te potencian los frescos. Mira, Cobo, Cobo tiene 21, 22 años. 24. 24, bueno, y los dos centrales están ahí entre 26, 27, 29, en el medio Hugo Martínez tiene 20, Ramón Martínez cuando entra tiene 23, 24, no más también, o sea, hay una cierta frescura en el mix con los experimentados. A ver, permítame que lo saludo a Damián Bobadilla, que está en línea. Damián, ¿cómo estás? Un abrazo, buenas tardes, ¿cómo te va? Hola, Chibi, ¿cómo estás? Un saludo grande para todos ustedes. Bien, Damián, excelente. Felicitaciones por tu debut, ya la vez pasada en Copa Libertadores, después en el torneo local también, ya te tocó jugar. Jota siempre nos hablaba mucho aquí, nuestro compañero, de tus condiciones, de lo que generabas en formativa. Comentanos, ¿cómo analizás este debut en primera, ya en estos, en este par de partidos que te tocó disputar? Sí, es un buen tiempo que no competían en un partido así oficial de titular. Creo que el debut contra Atlético Melea ya fue un sueño, debutar en Libertadores, el cual me sentí muy bien también, debutar a nivel internacional contra un gran equipo. creo que no desentoné y ayer también me sentí bien, me sentí fino con la pelota, me sentí en ritmo, creo que no solo yo, sino todos mis compañeros. Tratamos de aprovecharlo, hicimos de la mejor manera, creo que como tío nadie desentonó, nadie pasó desapercibido. Y creo que eso es lo que nos dejó más contentos. Sin dudas. Ahora, ¿te agarró ese nerviosismo la vez pasada? Yo sé que el partido estaba complicado, sobre todo aquel de Copa Libertadores, digo, ¿verdad? Cuando te tocó ingresar. Pero entraste con mucha soltura, entraste a jugar, a tocar, a mostrarte, a pedir la pelota. ¿Qué te generó esa previa a tu entrada allí al partido, Damián? Y fue mucha sorpresa, la verdad, no esperaba entrar, por circunstancias del partido, porque ya estaba 3 a 0, pero después analizándolo, también creía que podía entrar para darle descanso a uno de los volantes, a Villa o a Pica. Y en el momento que el profe me llama, la verdad que sentí un, no sé, pasó por mi mente todo lo que viví desde que llegué el primer día a la formativa, y dije que ese era el momento, y era el momento de aprovechar y de hacer lo que sé hacer. Traté de asegurar la primera pelota y cuando di el primer buen pase ya me solté para adelante. Sí. Qué importante ese primer pase, en cualquier partido, incluso para los experimentados también, en algún partido importante, de definición o, qué sé yo, de copas internacionales, pero siempre te dicen que ese primer pase es importante, ¿verdad? Es como que te da más confianza ahí, Damián. Sí, ese primer pase, esa primera jugada ya, creo que, creo que este marca, cuando lo hace bien, es como que, como que las cosas salen solas, y es más importante, al menos, al menos para mí siempre, siempre es importante ese, ese primer toque. Sin dudas, Nico, J. Fede. Damián, Nicolás Ledesma te saluda, felicitaciones. Acá solemos hablar mucho de la personalidad, del jugador paraguayo, ¿verdad? Y decimos, ese no tiene personalidad, aquí él tiene personalidad, y qué es lo que sabemos del jugador, nosotros ni nos cruzamos con, con ustedes, pero a mí me transmitió una personalidad bárbara tuya, el, el, el porte con el que caminas la cancha, el, la cabeza levantada, el mirar, el saber, ya que tenés que hacer, antes de recibir la pelota, incluso, me gustó muchísimo eso, estamos acertados en esa apreciación, siempre fuiste así, o fuiste aprendiendo, mirando a otros jugadores, esta forma de caminar la cancha, de mirar y tener esa seguridad, con la que te vimos ayer. Hola Nico, ¿cómo estás? Bien. Sí, siempre me, me gusta, marcar presencia en el campo de juego, creo que eso, no solamente para, para el grupo, sino para, para el rival que tenés enfrente, también es, no sé si algo intimidante, pero, por lo menos, una sensación de respeto, y la verdad, soy mucho de jugar con la cabeza levantada, creo que, chicos, una de mis valios virtudes, fue la buena misión de juego, y creo que, eso se debe en gran parte, a tener siempre la cabeza levantada, no mirar justo el piso, tratar de, siempre ver la mejor opción, en el tema de la personalidad, como dijiste también, creo que eso lo fui incorporando, año tras año, en la formativa, al principio, sí, me faltaba un poco de confianza, no era de jugar mucho, era de, de, de no ir convocado, siempre, siempre estar en el banco, no entrar, y, y esos primeros minutos en formativa, eran, eh, costaban mucho, hasta que después, cuando, cuando, comenzó a tener continuidad, fue donde, me agarré confianza, y, y ahora, ayer, cuando me tocó jugar, la verdad, en ningún momento, sentí, sentí ni un miedo, ni un temor, al contrario, estaba totalmente, eh, más que confiado, de que, de que iban a salir las cosas. Hablando de, intimidante, ¿qué tiene que ver tu papá, en todo esto, vos sabés que yo, viajé muchísimo, cuando estaba en la selección, con, con ellos, lo conozco muchísimo a él, bien de cerca, lo respeté siempre, y, y tiene esa personalidad, eh, no le vaya a contar esto que te diga así, Járgel, y a veces, ¿verdad? Pero, eso entre nosotros, no más. Eh, te dio bolilla a vos, él dijo, no, voy a dejar que él crezca, eh, que, que, que se haga él solo, te habló mucho, o, o, cómo fue tu crecimiento, desde el punto de vista, del, el papá futbolista. Sí, más bien, yo mirándolo a él, en gran parte, en el final de su carrera, sí me tocó, es lo que más recuerdo, y yo lo veía también así, con una, buena personalidad, eh, no sé si Járgel, Járgel, pero sí muy exigente, al límite, y, y bueno, eso también jugó en gran parte a favor mío, eh, al principio cuesta entender, eh, uno cree que, que, que nunca está, está bueno lo que hace para el papá, pero, pero hoy creo que todo a su fruto, él, él me exigió mucho, desde chico, desde que tenía 10, 11, después del partido, siempre me hablaban mucho, nunca, nunca terminó un partido sin que él me diera, que hice bien, que hice mal, y, y todo eso fue, fue a favor mío, para que vaya mejorando, para que vaya siempre día a día, eh, para adelante, y hoy, hoy soy yo el que, el que lo está disfrutando. ¿Siempre jugaste de volante, Damián, o te encontraron en esa posición, en las formativas? No, desde que llegué a las formativas, comencé a jugar de volante, eh, no tengo problemas tampoco de jugar, de, de enganche, eh, muchos años formativas también llegué a jugar ahí, pero, pero es más de volante donde me desenvuelvo mejor, siempre jugué ahí. ¿Nunca te dijeron para ser arquero como tu papá? No, nunca, siempre me preguntan él por qué salí, salí volante, pero, papá fue el que nunca quiso que sea arquero. A él, él te decía que, eh, que juegues en otra posición siempre. Sí, tengo un hermano mayor que era arquero y, y él decía que cuando era arquero en la familia, ya era más que suficiente y, no quería que sea arquero, nunca, nunca quiso. ¿Y qué pasó a tu hermano mayor? ¿Llegó a jugar a nivel profesional? No, a nivel profesional no, él llegó hasta la reserva de cerros, también le fue en cerro, y después por cosas de fútbol le tuvo que, tuvo que dejar. Damián, ¿cómo estás? Muchas felicidades, JJ Gómez te saluda, la verdad, muy bien preparado, porque siempre esperábamos, ¿verdad? Los chicos de inferiores, que, que son líderes, que están en las selecciones menores, uno espera que cuando dan su primer paso en primera, no tengan ese paso en falso, y se nota que estaban muy bien preparados, todos los que aparecieron ahora en primera división, y yo quiero ir un poquitito a eso, sacar de lo futbolístico, porque te vi como volante aguerrido, en un momento pensé que eras más tosco y aguerrido, y en otro momento, en las inferiores, como líder, como generador de juego, o sea, ese mix importante, que, que, que le das a, a un entrenador, como para que te pueda, elegir en primera división, pero quiero que me hables de, de tu camada, en las inferiores, de, de ese liderazgo, de la cantidad de clásico, de lo que ustedes viven en inferiores, que después se tienen que trasladar a, a primera división. Hola, Jota, ¿cómo estás? Bien, bien. Sí, de las inferiores que nos van a transmitir, eh, en partido a partido, como, cómo vestir esa camiseta, eh, como ellos bien, bien decían, no es fácil, eh, vestir la camiseta de cerro, es un, un lindo privilegio, pero también es una gran exigencia, gran responsabilidad, eh, en cada clásico de formativa, no exigían ganar, no exigían siempre, campeonar, por sobre todo, eh, siempre nos decían que teníamos que estar acostumbrados, a, a ganar títulos, para que, cuando lleguemos a primera, eh, tengamos bien incorporado eso, la verdad es que las formativas siempre nos transmiten ese, 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 ese plus para, para que cuando lleguemos en, así como decir, para que cuando lleguemos en, en primera no, no, no nos cueste, no demos ese paso en falso, y, y estemos más que preparados, creo que ayer, los, los que jugamos, que somos en la formativa, al menos lo hicimos bastante bien, creo que ninguno de esos, de mala manera, creo que todos, lo aprovechamos, y, a lo que le, a mí, a, a Bruno, que, no nos puede gustar el torneo local, creo que, se lo hicimos bien también. Y en, en el, en lo que fue ese, ese cambio de, de entrenar en el plantel de primera, y más todavía, en este proceso muy versátil, que, 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 que está mostrando Cerro Porteño, con dos volantes, que hace mucho tiempo, no veíamos el estilo, siempre uno se queda, y otro se va, uno más lento, otro se suelta más, esto, hoy Cerro tiene dos volantes, muy dinámicos, ¿te costó adaptarte a eso, o ustedes venían jugando así, en formativa? No, siempre, siempre jugamos con dos volantes, en formativa también, pero, pero creo que el fútbol en sí, va evolucionando siempre, hoy en día, tenés que ser siempre, mucho más dinámico, mucho más, vertical, eh, tanto en defensa, como en ataque, y creo que, por algo, el año pasado, cuando, cuando campeonamos, se marcó mucha diferencia, con los otros equipos, por el, el ritmo, el estilo de juego, que el profe implementó, y, creo que en la posición, de volante también, hay que, hay que implementar, poner mucha dinámica, eh, creo que, en eso se basa, eh, en tratarle ventaja, al rival, y la última de mi parte, es el, el brazalete de, de capitán, verdad, sabiendo que, que ahí están los, los capitanes, como en el caso de Marcos Cáceres, de Julio dos Santos, pero el que te hayan dado el brazalete, no es un detalle menor, es un, es un mensaje, de carrera larga, verdad, es un, es un hombre que todavía, no tiene minutos en primera, pero ya se está reconociendo, su trayectoria, a nivel de, de inferiores, y ser gente de la casa, ¿qué, qué te, qué te significó eso, y con quiénes charlaste, en qué momento te dijo el entrenador, vas a ser el, el capitán, se acercaron los líderes, a hablar contigo también sobre eso. Fue el profe, en la charla que, que me dijo que iba a ser el capitán del equipo, eh, no, no, no lo esperaba yo, la verdad que, creo que todos esperábamos que sea Marcos, y, fue una linda responsabilidad, es, algo que, que obviamente yo me había atrasado también en algún momento, llegar a ser capitán de Cerro en primera, eh, no, no esperé que sea, que sea de esta manera, tan rápido, pero eso habla muy bien del profe, la confianza que tiene por nosotros, por, por los juveniles, y, y ayer estaba Marcos, y me habló mucho también, eh, me dijo que, que juegue tranquilo, que juegue como si fuera que no, que no, que no tengo la cinta, y, yo tenga un, eso siempre trato de, de aportar un liderazgo positivo al equipo, al igual que él, eh, el ayer, a pesar de no, no usar brazos de este, eh, lideraba desde el fondo, no hablaba mucho, eh, tan personal a la que, la que la verdad, gusta escucharlo por toda la jerarquía, experiencia que tiene, y por sobre todo, todo lo que se transmite, dentro del campo de juego. Lo último también de mi parte, para darle el micrófono de vuelta a Chipi, Niamandú, ¿es de tu camada? No, no, Niamandú, Niamandú, es categoría 99, creo. Ajá, ¿qué, qué sabes de él? ¿Cómo está su, su evolución, su recuperación? ¿Sabes algo? Sí, sí, él, él viene entrenando también con nosotros, él se recuperó de una lesión la rodilla, está volviendo de, de a poco está volviendo de vuelta, a entrenar normalmente. Porque es un jugador también de mucha calidad en el medio, uno cree que también va a llegar así como vos, y, y hay que ayudarlo, hay que alentarlo, ¿no? Después de la lesión, digo. Sí, 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 él, él está entrenando ahí con nosotros, y, sí, así como, como decir, él tiene mucha jerarquía, mucha calidad, lo demostró en los partidos que, que jugó, eh, le demostró también la formativa, por algo debutó tan temprano en, en Ruyoñú, y, así como decía, es calentarle, hay que apoyarle, y él sabe que tiene todo nuestro apoyo. Damián, para ustedes era un desafío lo de ayer, ¿verdad? Obviamente que el deseo era, era ganar, pero se sintió en el festejo del empate del, del penal de, de Ronaldo, más allá de que, que también para él era importante hacer un gol después de mucho tiempo, para ustedes era importante el desafío de, de no perder, de decir, acá estamos, ¿verdad? De como, como una opción para, para el presente, para la Copa Libertadores, para el torneo local, para el futuro, para todo, ¿no? Sí, así mismo, no queríamos perder, creo que no merecíamos perder, si bien tuvimos muchas ocasiones claras, para hacer el gol, no pudimos convertir, y nos faltó esa punta de la final, y creo que no merecíamos perder, creo que, creo que, el hecho de que, que Ronaldo, como decir, necesita algo, él trabaja para eso, en los entrenamientos, y ahí, él lo, lo demuestra, y, y estamos contentos por él, eso habla de, de la confianza, gole, ahora que se tiene también para, para agarrar el, la pelota, y patear el final, y estábamos, estábamos todos eufóricos, así como él, él lo celebró ahí, y por sobre todo, porque, porque no queríamos perder. Damián, muchísimas gracias por tu tiempo, y muchos éxitos, te, te espera, por lo que vemos, por lo que te dicen, por lo que te cuentan, y por lo que también, de a poquito estás, asomando allí en la cancha, ya en Copa Libertadores, en el torneo local, sin duda que te espera, un, un gran futuro, ojalá sea así, un abrazo Damián a la distancia, así, muy amable. Un abrazo a todos ustedes, gracias por, por el, por el espacio. Damián Bobadilla, capitán de Cerro Porteño, ayer en el partido frente a River, uno de los juveniles, que más prometen, sin duda alguna, en Cerro Jota, ¿no? Por su carrera en formativa, por su, por su talento, por su personalidad, como decía Nico recién, de lo que, uno puede notar desde afuera, y, y vos que lo conocés, un poquito más, que, que ya sabías acerca de él, y de sus pasos en, en la formativa, así, como que va consolidando, eso que, se pensaba, acerca de, de, de él, de su carrera, y de, de su futuro, lógicamente, como futbolista. Sí, la verdad que se lo ve encaminado, ¿verdad? El fútbol es muy ingrato, hay veces, y muy difícil, ¿no? Siempre porque, venía haciendo bien las cosas de entrada, son los elegidos mundialmente, lo que le va bien, y van a equipos grandes, y ganan más partidos, los que pierden, pero en el fútbol, siempre hay momentos buenos, momentos malos, y, y va a tener, y Dios quiera que los menos posibles, para nuestro fútbol, momentos no tan buenos, pero, me parece que, escucharlo hablar, después de, un debut, debutar siendo capitán, después de haber debutado, una copa internacional, muestra un poquitito, que hay detrás, ¿verdad? Y, y se lo escucha, muy preparado, la verdad que, decir, si, si antes de debutar, en un partido internacional, que tenés que suplirlo a pica, contra el Mineiro, en cancha de Brasil, y decir, no, tengo que asegurar la primera pelota, muchos se nublan, él, él estaba consciente, de lo que tenía que hacer, y, claro, te muestra una preparación mental, que, que, que significa, que él va a saber solucionar, los problemas de equipos grandes, y de por qué está ahí, ¿verdad? Después la carrera, porque siempre hablamos así, después hay chicos que aparecen, desaparecen, hay que darle tiempo, pero escucharlo hablar, realmente te da, te da una sensación, de que está muy preparado. Quiero volver a, lo de Libertad Guaraní, después volveremos también a hacerlo, por supuesto, para, seguir hablando de este empate, uno a uno, frente a River, el día de ayer, en la cancha del Quelito. ¿Por qué existió esa diferencia? ¿Qué, qué hizo mal Guaraní? Porque Libertad hizo, Jota me parece, en el primer tiempo, Nico Fede, todo bien, o casi todo bien, desde, desde la intensidad, desde la, desde la hora de, de salir a presionar, en algunos momentos del partido, desde la efectividad, porque cuando tuvo la pelota, hizo daño, tuvo a un tacuara, realmente, implacable, pero, ¿qué hizo mal Guaraní? ¿Dónde estuvo el error táctico de Costa? Decía recién, Jota, sí, tenía poco, tuvo poco, tiene poco, ¿verdad Guaraní? Pero, ayer ligó un cachetazo, muy grande, ¿verdad? 6 a 1, perdiendo el local, cuando quizás Guaraní no tuvo esa diferencia, con ningún otro equipo, a lo largo del campeonato, ¿verdad? ¿Qué pasó ayer? Y le faltó lo que dijo, Costa al final, ¿verdad? No sé si actitud, porque actitud suena mal, ¿verdad? Pero sí, mostrar más agresividad, para el equipo que puso, o sea, sus dos interiores eran Josué y Valdez Chamorro, dos enganches, y el más tapón agresivo era Fernández Cedrés, necesitaba jugar como los primeros 10 minutos, teniendo la pelota, disputando, yendo para adelante, y después se quedó, o sea, no disputaba el balón, no tuvo agresividad, con pelota, sin pelota, puso un equipo para cerrar espacio y ser intenso, pero con jugadores de creatividad, más que nada, ¿verdad? La mayoría eran creativos, en el medio principalmente, y ahí me parece que perdió el partido, en la mitad de la cancha, en la presión, en la agresividad que tuvo Libertad. Lo que te demuestra también, Jota, allí, que no podés poner todos creativos, todos, porque vos decías, sí es cierto, Fernando Cedrés parecía que no tenía ganas de jugar, ¿verdad? Pero dentro de todo, era el jugador más defensivo, y aún así, tiene una condición de jugador mixto, ¿verdad? De soltarse por momentos, de quedarse, Guaraní no tenía recuperación de pelota, Libertad le pasaba por el costado, como si fuese, que no había nadie enfrente. Y son tendencias, ¿verdad? Ahí ya se te sale el partido perfecto, y Valdez Chamorro recupera y alimenta, y Josué Colmán gana la espalda de los volantes, y te atacan por dentro, y te hacen uno a cero, te meten la desesperación. Pero son dos partidos de siete, Jota, no sé, así mismo. Y al no salirte de eso enseguida, la tendencia es que el equipo mejor armado te vaya encontrando. Había mucho espacio en el medio. O sea, a ese sistema... ¿Ustedes se acuerdan quién movió la pelota ayer? Cuando comenzó el partido. Guaraní. Fue Guaraní. Me parece que sí. Porque la tele le enfoca a Tito Villalba antes de comenzar el partido. Y Tito Villalba le hace la seña a algún compañero en Bocuache. Dice, mete, mete, y yo dije, ¡ala, la puta libertad va a comenzar! Arriba, acelerando, dije, ¿verdad? Entonces, yo creo que esa actitud de la que ustedes están hablando fue determinante. Guaraní, yo no sé si quiso esperar más, o no creyó que Libertad iba a ser avasallante así, pero yo me quedé con esa imagen del Tito Villalba, a quien le enfoca y hace la seña con las manos. Los primeros 10 tenía Guaraní la pelota, Nicopi boteaba a Ferfer, Josué se conectaba, Queco hizo un buen partido, que se juntaba, jugó con dos delanteros. Había mucho espacio en el medio. O sea, los primeros 10 minutos me parece que Guaraní estaba bien parado. Lo que pasa es que cuando atacó Libertad con espacio, centro y gol. El mismo Costas dijo que él vio un partido equilibrado en los primeros 15 minutos. Y que de allí en adelante Libertad volcó a favor el partido. Inclusive creo que Libertad entró con una actitud ganadora. Le anulan ese primer gol e inmediatamente va y busca. Marca uno y siguió buscando. A tal punto que saca una ventaja considerable al término del primer tiempo. Es decir, es como que Libertad también, producto de los errores que comete Guaraní, aprovechó esta situación, entró a ganar, entró a demoler a su rival y consigue ese objetivo sabiendo la importancia de este partido para acercarse al título. Presidente Rubén Dittore, ¿cómo le va? Un abrazo, buenas tardes, ¿cómo anda? ¿Cómo está, muchachos? ¿Cómo andan? Bien, bien, presidente. Felicitaciones por la victoria de ayer. Recién le preguntaba a los muchachos por qué hay tanta diferencia, ¿verdad? De dónde se explica desde lo futbolístico. Pero hay una conclusión que creo la sacamos todos, los que vimos el partido. Es que Libertad no aflojó, salvo en algún pasaje del segundo tiempo del partido, el inicio quizás, donde por ahí sacó el pie del acelerador, pero cuando Servio descontó, volvió a poner el cambio en primera y en segunda, y tercera y cuarta, volvió a ir arriba, volvió a marcar goles. Pero ese primer tiempo fue un libertad de modelor, de moledor, digo bien, que no lo dejó en paz al equipo rival. No sé qué sensaciones tuvo usted, presidente. Sí, era lo que veníamos hablando, ¿verdad?, de hace un tiempo. Había algunas cuestiones, el equipo estaba jugando bien, veníamos jugando bien, veníamos cambiando de modalidad de juego, veníamos moviendo bien, y teníamos también un déficit que lo estábamos trabajando en la definición, ¿verdad? Ayer estuvimos finos en eso y, bueno, pudimos concretar las situaciones de gol que generamos. Nosotros somos un equipo que generamos muchas oportunidades de gol en el partido, pero no estábamos consiguiendo concretar. Ayer se dio eso y entonces se sacó una diferencia importante. Fíjate que metimos seis goles, metimos un primer gol que se anuló, y tuvimos tres o cuatro situaciones que podían haber sido gol de pie, que estuvo bien el arquero de ellos, y bueno, y lo que acercamos, que estamos hablando de que en un partido cerrado, como el de ayer, generamos fácilmente una vieja oportunidad de gol, y realmente eso hablamos bien del juego colectivo del equipo. Sacando un poco el tema del partido de ayer, yendo a lo que puede pasar hoy, ¿preferís que ya está, que se sentencie el día de hoy, o preferís que gane alguno de los dos y ser campeón en cancha, como se dice, la próxima semana? No, prefiero la equidad ya hoy, ya que ya encaramos tranquilo el partido. Dice que estamos viajando mañana de vuelta, y poder ya hacer todo lo posible destacar la diferencia que necesitamos en el partido de ayer en Goyán, para concretar nuestro pase a la siguiente ronda, que sería fantástico, porque sería coronar un semestre espectacular, ¿verdad? Pero pasa a paso, vamos a ver, vamos a ver qué pasa, vamos a estar a ver el partido hoy, y bueno, que sea lo que Dios quiera, si hoy se da, ya podemos salir campeón, ojalá sea así, y si no, bueno, tendríamos que venir a jugar el fin de semana para tratar de ganar ese partido. ¿Cómo es en libertad el tema de los premios por campeonato? ¿Ya está todo estipulado, o no existe, o sí, porque están a punto de volver a ser campeones después de cuatro años? No sé si en este tiempo ha cambiado algo o no. No, no, se estipula todo a comienzos de año, así que ya está todo alrejado, es un club que, administrativamente, es muy sano, es muy público en ese aspecto, y eso ya está todo conversado, ya los jugadores saben, ya saben perfectamente bien esos premios y su salario, y lo que sea que tengan que ser abonados, cobran en forma y en fecha, de manera que en ese aspecto está muy tranquilo, ellos los que vienen a jugar y ya saben que en ese aspecto no va a tener problemas. ¿Qué rescatás del trabajo de Garnero, presidente? No, es muy buen trabajo, tiene un equipo, un equipo que trabaja muy bien, ha recuperado a jugadores que tenían un... que nosotros sabíamos que por eso lo habíamos traído, ¿verdad? Sin embargo, no estaban funcionando muy bien, él los recuperó, conversa con jugadores, con ellos, tiene buena llegada a ellos, y el ambiente es fantástico, realmente, el ambiente, mira que yo voy a todas, no a todas las calles, pero a casi todas, y el ambiente es muy bueno, el ambiente es cordial, es fantástico, ¿no? A pesar de que hay muchos jugadores que de repente no pueden integrar el plantel titular, ¿verdad? Los mismos se dan, se dan con todo en las prácticas, y eso es muy bueno, porque hay una competencia muy sana, y eso ayuda mucho a... y podemos tener un plantel bastante amplio que nos permite rotaciones como la que estamos haciendo que tienen sus frutos, ¿verdad? Nico, Fede, Jota. Presidente, Nicolás Ledesma le saluda. Para su... Bien, para su paladar futbolístico, este fue el mejor partido que vio de libertad, no solamente por los goles, sino por la actitud, por la amplia superioridad futbolística ante un rival calificado, ¿o no? Sí, sí, totalmente. Fue una excelente demostración de fútbol, de temperamento, de ganas, de planificación. Sí, realmente sí. Ojalá, ojalá se pueda mantener este nivel, porque nos va a dar muchos beneficios. Pero yo creo que este equipo va para más. Tiene jugadores que pueden dar para más. Y yo creo que en la medida que vaya pasando el tiempo, el cuerpo técnico va a ir plasmando eso en ellos y vamos a tener un equipo muy sólido. Presidente, ¿cómo está? JJ Gómez le saluda. Yo le quiero preguntar, presidente, por el futuro. Libertad ya encontró un recambio, tiene jugadores demasiado importantes, hay chicos que son seguramente ojeados y pedidos de otros equipos del exterior. ¿Cómo se hace la planificación para el siguiente semestre? Ahí entran Juan Zamudio, Patito, la gente de la directiva, o es meramente Garnero el que va a elegir el plantel para el futuro? Porque Libertad normalmente tiene contratos con jugadores largos. No, no, ahí se hace un trabajo de un conjunto. El cuerpo técnico disamina a ver lo que tiene y los que están encargados de inferiores le van mostrando a los jugadores que ellos tienen que creen que pueden ser de utilidad. En este año y el año pasado se trancó un poquito eso porque el campeonato formativo complicó un poco, ¿verdad? Pero ellos tienen todo el seguimiento de los jugadores perfectamente anotados le sugieren al cuerpo técnico de primera que están en contacto permanente y nosotros en directiva también participamos con ellos. Si bien es cierto nosotros no estamos en la elección de los jugadores estamos en la gestión para conseguir a aquellos jugadores que de repente hay necesidad de traerlo o hay posibilidad entonces ahí es donde nosotros actuamos y vemos la posibilidad también del club y es un trabajo conjunto donde hay una conjunción de la mente entre el cuerpo técnico comisión directiva y jugadores y entonces esto es lo que llega al resultado final ¿verdad? Porque al final de cuentas cada uno tiene su participación en este proceso que al final es lo que todos queremos y la coronación del campeonato. Y presidente ¿cómo es el caso de los chicos que andan muy bien? En el caso Franco, Hugo Martínez y Enciso que es la gran sensación hoy es difícil que a nuestro mercado llegue alguna propuesta extraordinaria pero hoy una propuesta extraordinaria no se puede atajar pero una propuesta normal de los millones de dólares que pueden valer en el mercado ¿hoy está dentro de la directiva dejarlos ir o sostenerlo? No, de momento no, de momento lo que se está haciendo es tratar de formar un equipo sólido ¿verdad? Y el técnico está de todo eso ¿verdad? Nosotros tenemos aparte de esos jugadores que vos citaste hay otros cuatro, cinco seis chicos que están trabajando con el equipo de primera prácticamente son aparte de Franco de Martínez y de Enciso tenemos prácticamente un equipo prácticamente son 11 chicos que están de las inferiores que están trabajando fuerte en el equipo de primera también y ellos están creciendo muchísimo porque no solamente si bien de cierto de repente no tienen posibilidad de jugar permanentemente están trabajando en las prácticas con jugadores de mucho más experiencia están participando de las concentraciones y eso todo sirve para el día de mañana cuando ellos tengan la oportunidad de jugar yo creo que son futuros jugadores promesas del jugador paraguayo que van a ir creciendo y van a ir dando su fruto en la medida que les toque jugar presidente yo quiero insistir con lo de inciso fundamentalmente y hasta me atrevo a dar una sugerencia que a lo mejor ustedes ya tienen planificado cinco años atrás y yo atrevidamente me voy a meter ahora decir por ejemplo que puede venir una ponchada de dinero como está diciendo JJ por inciso de Qatar por ejemplo de Arabia por ejemplo que están pagando mucho dinero y yo no sé si le conviene a él futbolísticamente para su crecimiento ese tipo de mercado hay en libertad un equipo que le diga por ejemplo esto es lo que te conviene esto es lo que no porque a lo mejor yo siempre le reclamé a los representantes de jugadores que son ellos los que tienen que decirle esto te conviene esto no te conviene le envían a Qatar ganan su dinerazo y después el jugador en un mes dos meses dice no onda hay coave y ya se rompe todo lo que podía haber sido una carrera mejor como la que uno cree que puede tener inciso por ejemplo hay ese tipo de directivas para con los jóvenes o no si totalmente nosotros tenemos un equipo que trabaja en eso que es la directiva donde nosotros analizamos todas las ofertas que vienen de afuera y le hacemos la sugerencia necesaria donde decimos no en libertad no tiene mucha importancia el monto que van a recibir o el monto que va a recibir el club claro que es importante pero lo que nos fijamos es el futuro de ese chico futbolísticamente y preferimos que si de nuevo va a ir a una liga donde realmente él pueda crecer futbolísticamente es preferible que se quede en el club le mejoramos sus condiciones económicas y lo tenemos hasta que realmente surja una propuesta que realmente sea una propuesta seria ocurre muchísimo lo que vos estás diciendo que de repente hay jugadores que van a China a Croacia a Seria a lugares que increíbles que de repente pagan bien pero donde los jugadores futbolísticamente no tienen ninguna trascendencia y eso pasa mucho también por el mercado que hay de estos intermediarios que hay representantes intermediarios que de repente buscan la parte de lucrar y no importa donde van los jugadores y así tenemos un montón de chicos con muy buenas condiciones que han sido que se frustraron por el camino porque realmente si bien es cierto ganaron un dinero importante futbolísticamente pierden nosotros preferimos que cuidamos mucho ese aspecto y queremos que cuando un jugador de libertad vaya salga al extranjero vaya a una vida competitiva donde crezcan no solamente económicamente sino también futbolísticamente y después sea un jugador de futil para la selección paraguaya presidente ganar la apertura y clasificar en copa sudamericana le dará mayor tranquilidad al club para encarar el segundo semestre y a partir de eso cree que se puede tener como el principal objetivo ganar la copa sudamericana en ese caso claro claro que sí claro que te da una tranquilidad tremenda no solamente para solidificar tu equipo para planificar todo tener todo segundo semestre ya tener una clasificación asegurada a la copa libertadores del año siguiente con directamente una participación a fase de grupo donde vos manteniendo y esa es la idea nuestra mantener este equipo mantener este cuerpo técnico de algunos ajustes que haya que hacer y reforzar en los lugares donde creemos que sea conveniente y tener un equipo altamente competitivo para competir la copa libertadores el año que viene la renovación de Tacuera Cardoso por cuánto tiempo es por un año un año hasta junio 2022 entonces casi mismo y ahí se verá con él si él quiere seguir si él está con ganas y quiere seguir pues seguramente renovaremos de vuelta y así sucesivamente con él no hay ningún tipo de problema tiene carta abierta en libertad presidente yo le quiero preguntar y yo sé que usted conoce nuestra mesa y sabe que la pregunta no tiene ninguna maldad pero me parece que este sí ya es momento para saber y entender cómo se manejan muchas veces los clubes todos son distintos pero el caso de Pires en aquel momento que él estuvo separado y hoy por circunstancia Pires volvió a tener su chance y a rendir inclusive hoy el titular indiscutible en aquel momento ¿por qué fue el alejamiento? ¿cuál fue la deducción para decir bueno Pires no más siendo un jugador de selección fue exclusivamente por ese partido de copa o sea ¿por qué se tomó esa decisión en aquel momento? no, no en ese partido de copa no tiene nada que ver son circunstancias de futbolística que se dan y hay accidentes que ocurran pero eso no tiene ningún problema no ahí fue nada más que una decisión del cuerpo técnico que teníamos los dos laterales derechos había vuelto Juan Ramírez y estaba en ese momento y estaba Boca Negra o sea teníamos una superposición de jugadores en ese momento entonces en ese dispuesto entonces el cuerpo técnico decidió bueno vamos a probar con esto decidió tener a un par de jugadores y bueno decirlo otro y Rodrigo González también si es que se conseguía la forma de transferirlo bueno para que no queden parados en el club nosotros de toda forma iniciativa iba a cumplir con ellos agarratarlas sin ningún problema su contrato pero no le convenía a un jugador de su calibre estar parado y entonces la idea era que pueda ir a prestar servicio en otro club y bueno por eso nada más que ocurrió eso después las circunstancias del fútbol te das cuenta como son a fin de que de que hoy sea el lateral derecho titular a la luz de eso hecho entonces presidente uno puede decir que hubo una equivocación futbolítica y ahí veces pasa si yo no hablaría de equivocación son momentos que de repente el jugador también está bajo después levanta y bueno se dio así y hoy por hoy tenemos por suerte una superposición de jugadores en este puesto y también el hecho de que Boca Negra que era un jugador que normalmente jugaba el lateral derecho que se lo encontró un puesto como volante central y fue descomprimiendo esa zona ¿verdad? Rodrigo González se lastimó con una cirugía que lo va a tener parado un tiempo y bueno entonces ahí ya calzó Piri con Iván Ramírez que son los que están alternando Bueno presidente muchísimas gracias por este tiempo y un abrazo No, no gracias a ustedes Bueno allí está el presidente Rubén Dittori presidente de Libertad ¿sí? después de la victoria de ayer frente a Guaraní por seis jueves contra uno en la cancha de Dos Bocas Hacemos una pausa muchachos a la vuelta seguimos hablando del partido por supuesto de lo que se viene hoy Olimpia Nacional y también del empate uno a uno entre River y Cerro Porteño Sí Fede Antes confirmó la APF los nombres de jugadores que están trabajando con la selección esta semana Gerardo Ortiz Juan Espínola es uno que se suma el arquero de Godoy Cruz de Mendoza ex nacional y Jorge Morel Yanico adelantaba en los títulos lo relacionado a Carlos Espínola que seleccionó que seleccionó no estará hoy inclusive en el informe mencionan que Santiago Rojas el arquero que ya trabajó la semana pasada se reintegrará mañana pero en esa lista de jugadores que aparecerán mañana no está Carlos Espínola por lo cual no va a estar hoy y tampoco va a estar en esta semana de trabajos de la selección Por eso es que es complicado siempre este tema de trabajar con la selección porque hay hay este riesgo de que el jugador que es del club que va y no es para una competencia oficial o para una fecha FIFA se te lesiona hay enojos de por medio y la comprensión está hasta que te perjudica el interés ¿verdad? ¿te acordás Arsamendi en la selección? ¿no? ¿trabajando en la selección? Sin duda a ver bueno pero lo Arsamendi era en una competencia oficial si mal no recuerdo o sea por lo menos ahí el club ya no tiene a quien quejarse pero en este caso cuando no es una competencia oficial y netamente es para los famosos trabajos semanales es complicada la relación ¿verdad? por eso no siempre se puede hacer y sobre todo cuando hay muchos intereses en juego los dirigentes siempre consideran que mejor nomás no ¿verdad? no me toquen el jugador a quien yo le pago para que vaya a hacer un trabajo que no sabemos si es conveniente o no porque al fin y al cabo el perjudicado puedo ser yo más o menos ese es el pensamiento perdón Carlos González el delantero actualmente en Tigres del fútbol mexicano fue convocado comenzará a trabajar mañana junto a Santiago Rojas y se sumará a Gerardo Ortiz Juan Espínola y Jorge Morel en este microciclo que se va a cumplir hasta el día viernes y en el ámbito internacional Chipi para ir a la pausa River va a pedir formalmente a la Conmebol River Argentina anotar un arquero vamos a ver si le dan muy bien gracias Nico hacemos la pausa y ya venimos dale el mejor equipo Unión Fútbol Club buscando más facilidades con Itaú Cuenta Digital abrir una cuenta desde tu celular sin ir hasta una sucursal un cliente Itaú tiene no sos cliente vení y vos que estás buscando ahora en Localiza podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros desde 35 dólares para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina viaja tranquilo nosotros te acompañamos cuando el asado nos llame choris no pueden faltar viena picante o morcilla una colita no es genial los choris son siempre de shorty pero que buenos que están choris queso solo shorty el único original embutidos shorty que buenos que están encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de venta del país calidad de la cooperativa shorty con lácteos trebol los días empiezan llenos de energía la leche número uno elegida por los paraguayos es el principal ingrediente en el desayuno para que mis chicos crezcan sanos y fuertes choco trebol para merendar una gran variedad de yogures trebol y también cocinar se vuelve más delicioso con productos trebol con mucho amor lácteos trebol une a mi familia en la mesa todos los días lácteos trebol con la garantía de la cooperativa shorty tupi 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 tiene el mejor local ven y al mundo tupi 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 por precio y mayor variedad ven y al mundo tupi 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 mejor servicio y garantía en tupi lo encontrará tupi electrodomésticos avenida bolleni músicos del chaco teléfono cinco seis nueve nueve mil con rastreo automático buscando sumar puntos usando tu tarjeta de crédito itau acumulas puntos conoce donde canjearlos ingresando a triple doble punto itau punto com punto p y un cliente itau tiene no sos cliente ven y para viajar trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia en localiza podes llevarte tu vehículo por treinta y cinco dólares eso no es todo también podes usarlo todo lo que quieras escuchaste bien treinta y cinco dólares y sin límites de kilómetros localiza vamos juntos no hay asado sin choriqueso de chorti tampoco sin choriqueso de viena picante morcilla parrilleros butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano de chorti que está buenísimo cuando los muchachos planean el asado siempre el primer elegido es el choriqueso de chorti el único el original que en tu parrilla no puede faltar embutidos chorti que buenos están encontralos en nuestros diecisiete salones y los mejores puntos de ventas del país con la calidad de la cooperativa chorti ser quese quese quise llamalo como te guste porque sabemos que te va a gustar llegó a la familia quese el nuevo queso cremoso para untar quese light con cuarenta y cuatro por ciento menos de grasas y cincuenta y cinco por ciento menos de caloría ideal para el desayuno la merienda o para preparar recetas saludables con el nuevo quese light quese light se suma a nuestros sabrosos quesos cremosos cheddar ahumado con ajo y clásico encontralos en nuestros diecisiete salones o en los mejores puntos de ventas del país que hace otro producto con la calidad del lactos trébol y la garantía de la cooperativa chorti ser el mejor equipo unión fútbol club interactúa con los jugadores de unión fc enviando tus mensajes o audios al whatsapp cero nueve ocho seis ocho cientos cero ochenta y seis unión fc somos tu equipo aquí estamos aquí estamos doce con veintiséis gracias a nuestro querido amigo harry potter que está allí en sintonía de de la radio estábamos charlando en la pausa recién sobre otro tema bueno nico hablemos de vos lo querés mucho a harry potter nico si 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 muchísimo yo también amigo de harry si 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 un tipazo harry potter el querido edgar cantero alumno aventajado alumno aventajado bueno como es el el que siempre hace las cosas a tiempo verano si 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 así mismo espectacular una vez me llamó de no se donde era de grecia croacia no se donde que esta haciendo ahi no y yo vine aqui para ver un partido no se que porque vos le dijiste verano yo me acuerdo claro y se acreditó pues vos sabes que resuelves hablando de ese tipo de cosas guardando guardando la distancia está diciendo fede en el en el corte river anotó 32 jugadores nomas cuando podía haber anotado 50 river argentina verdad y y que es lo que dice fede si es que anotaba 50 y no juegan el 49 o el 48 no 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 va a terminar river que es lo que yo siempre le decía a los muchachos acrediten no pasa nada si es que se acreditan y no se van igual se va a jugar el partido le decía y harry es uno lo que me hizo caso siempre si señor si señor bueno recién estaba leyendo antes de entrar de vuelta a libertad guaraní a cerro river porque me acordé lo que me dijiste el viernes pasado vos sabés que ahora el presidente de la empresa rakuten ¿viste que era la empresa que auspiciaba al barça? si bueno rakuten sería el amazon de japón verdad es una empresa enorme gigantesca que se dedicaba en un principio solamente a la venta electrónica eran expertos en tecnología y demás pero después abrió absolutamente el mercado y después se convirtió en el gigante que eso y tiene un montón de ramas en distintos negocios y el presidente eso puso a los Juegos Olímpicos lo que comentaba la vez pasada yo leí después lo que comentaste Nico 350.000 personas escribieron en esa lista digital en contra de la realización de los Juegos y justamente apareció este señor que es el presidente de la empresa Rakuten insisto la empresa probablemente japonesa una de las más grandes y en cuanto a lo digital si la más grande de Japón y una de las probablemente 5 o 10 páginas más visitadas y más grandes del mundo y también se opuso habló con el gobierno y le manifestó su preocupación dijo es un riesgo y una misión suicida vos sabés que es complicadísimo nosotros que estamos en periodo justamente de no la acreditación porque digamos ya está la acreditación solicitada y demás y aprobada y demás pero para ir por ejemplo te piden dos test negativos uno 96 horas antes y otro 72 horas antes allá tenés que presentar un plan de todas las actividades que vas a hacer vas a tener en tu dispositivo el teléfono una aplicación que de hecho es la aplicación del Ministerio de Salud de Japón con el bluetooth activado para tenerte controlado digamos dónde estás con qué personas te relacionás y te acercás a menos de un metro en caso de que alguien dé positivo el sistema detecta y te dice pac vos estuviste ahí o no además no podés usar transportes públicos no podés irte a a lugares públicos salvo aprobación tenés que enviar digamos a ver si vos te querés ir a algún lugar turístico por llamarlo de alguna manera tenés que pedir permiso a la organización para que por escrito te envíe una aprobación digamos es un un tema complicado verdad unos juegos que van a ser bastante cerrados muy 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 restringidos y que por supuesto tiene mucha 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 contra alguien en Japón anota por favor ya que no va a poder ir a todo uno quiere ir al templo donde está el Buda gigante y cosas por el estilo el templo Senji exactamente quiere ir a tantos lugares pero anota aquí Javara ahí te tenés que ir no te tenés que ir el primer día ni el segundo ni el tercero anda después ya de estar bien asentado de estar ya acomodado con la obra en el quinto sexto día te tenés que ir aquí Javara dentro de Tokio es una ciudad entre comillas donde están todos los productos electrónicos más increíbles del mundo y tenés que ir lo más temprano posible y estar hasta el final del día para ver todo lo que hay es un mundo maravilloso así que aquí Javara anota veremos como hacemos veremos como suena bueno veremos como hacemos el transporte público está prohibido para la prensa por eso es que lo conveniente es hay un sistema de mapas del transporte de medios que es el que transporta netamente a los periodistas entonces vos tenés que buscar un hotel básicamente cerca del punto de encuentro o de los puntos de encuentro que son muchos son como sesenta y pico el lejito es del centro de Tokio pero aunque sea camina no te tenés que ir bueno está bien hablemos para cerrar libertad guaraní algo más que decir del partido de ayer en Niko J. Fede más allá de lo bien que jugó libertad y de lo acertado que tuvo en las decisiones de los pases el trabajo de Bocanera fue espectacular de vuelta el Tito Villalba por fin se prendió y fue más que menos porque yo le tenía notado como uno de los que pierde mucho la pelota con otros nombres que ustedes ya saben que increíblemente pasa mal define mal decide mal ayer decidió todo pero me costó sí entender por qué guaraní no pudo no pudo no sé si cerrarse más no pudo trabar más para que no reciba esa goleada que recibió Costa que suele ser muy muy estricto en ese tipo de situaciones y que le dé bien los partidos mérito total de libertad pero me pareció que guaraní podía haber hecho más para para no sufrir ese golpe con con seis goles ¿verdad? Jota sí y a mí yo creo que pasó por la idea que tuvo pensó de que de que Josué y y Valdez Chamorro le iban a dar ese trabajo defensivo y que Rodrigo Fernández iba a ser el animal el que iba a empujar el que le iba a contagiar porque cada uno con su característica o sea Josué y Valdez Chamorro te pueden jugar de interiores pero pidiéndole para una función específica no es su característica entonces el que tenía que haber comandado todo ahí atrás era Rodrigo Fernández Edré él tenía que que marcar el ritmo del partido tirándose al piso recuperando la pelota dándosela entonces el resto se contagia el enganche siempre se contagia el enganche se tira al piso cuando llueve ese partido que ahí así toca la pelota da gusto cuando llueve vos ves que el enganche se tira al piso porque todo el mundo se tira al piso entonces el creativo se contagia de acuerdo a lo que le pedís y porque así funciona la gran mayoría y ayer no tuvo esa actitud no tuvo ese empuje y fue todo muy laio o sea el medio perdió completamente Guarani y no no lo corrigió Jota porque mira que pudo haberlo hecho en medio del partido y no no lo hizo nunca costas yo no sé si si no veía solución o no tenía demasiado pero pero no no lo único que hizo por momento fue adelantarlo a Pira Juvenites si y el segundo tiempo cambió un poquitito de sobrar hizo un 4-4-2 con Keco ahí arriba con Fer Fer y lo metió a Florentín y insinuó un poco más Guarani pero igual siempre estuvo abierto o sea un equipo que por característica no se supo cerrar nunca y Libertad cuando encuentra un equipo abierto es donde más igual que Cerro o sea son equipos que cuando te le abrís tienen muchos velocistas mucha gente intensa cuando te le cerra es donde más le molesta a ellos ¿verdad? porque a lo mejor hay poca creatividad lo que decía el presidente ¿verdad? erramos mucho porque son pelotas al área más incómoda cuando hay espacio la visión y la calidad de Tacuara más la velocidad de Antonio Vareiro la velocidad de Tito Villalba que son los que están jugando hoy o Enciso o Franco que son buenos en el mano a mano marcan diferencia y ayer Guaraní le jugó abierto le facilitó me parece el partido a Libertad correcto bueno vamos a Cerro River tenemos las palabras antes de de Garnero me dirá Cristian si tenemos las palabras del técnico Libertad ¿tenemos? y la de Cotas a ver los escuchamos la verdad que me dejó muy satisfecho creo que el resultado es acorde al juego que hicimos fuimos muy superiores al rival generamos y encontramos espacios en lugares muy favorables para nosotros y tuvimos una efectividad muy grande es lo que se busca siempre tratar de controlar el dominio del juego generar situaciones tener efectividad y hoy creo que se dio un partido redondo en todo sentido muy contento por por muchos niveles individuales muy altos porque colectivamente el equipo demostró a lo que quiere jugar y sacó un resultado muy importante ¿cuánto influye en lo mental este contundente triunfo para encaminarse hacia el título? mucho estamos en la etapa final del torneo era un partido muy difícil con un rival muy difícil que tiene muy buenos futbolistas tiene una idea muy clara de juego y lo sobrellevamos muy bien así que esto aumenta y ratifica esa seguridad y esa confianza que va adquiriendo el equipo partido tras partido fue superior de principio a fin ¿dónde piensa estuvo la clave para este éxito y poder estar a las puertas de un nuevo título para ustedes y su cuerpo técnico? yo creo que la intención de juego se generaron espacios en lugares importantes los aprovechamos tuvimos una una efectividad muy grande tuvimos precisión en movimiento muy claros y eso generó seguridad confianza y nos hizo generar muchas situaciones de gol y tenemos un potencial ofensivo muy importante que el que le toca tiene mucho gol y bueno y hoy se dio ese resultado perfecto la intensidad viene siendo muy buena en los dos torneos y eso creo que es un mérito que está teniendo el equipo nosotros llevamos el juego a un juego muy intenso muy rápido y tenemos jugadores que pueden sacar ventaja en esa situación Merlini fue convocado para este partido ¿tuvo algún inconveniente físico? Sí, tuvo lamentablemente se resintió un cachito de una molestia que tenía por eso no pudo estar en la lista Martín Poca de Unión FM San Lorenzo 104.7 esta victoria ¿cómo repercute en el equipo de cara al juego de la Sudamericana del miércoles y qué se siente quedar cerca del título? Nosotros estamos llevando los dos torneos de la mejor manera tenemos un plantel muy amplio de excelente calidad futbolística entonces vamos a ver cómo se da el partido de mañana y vamos a ver también en función de eso cómo armamos para el miércoles Mejor equipo Unión Fútbol Club Me dejó de vergüenza un partido que los primeros 15 estábamos ahí parejo y después del gol bajamos los brazos la verdad que como te dije antes una vergüenza los resultados y pienso que podría haber sido más abultado todavía de lo que fue no tuvimos la personalidad ni la actitud de de contrarrestar nada de eso ¿A qué se debió tanta vulnerabilidad defensiva a lo largo del juego? Defensivamente anduvimos muy mal muy mal no marcamos no supimos marcar dentro del área recibían solo y se nos hicieron es lo que más puedo decir siempre dice que puede faltar todo menos la actitud hoy le parece faltó eso y que se puede cuestionar personalmente al planteamiento de hoy el planteamiento no es el planteamiento esto por más que hubiésemos jugado hemos variado en el medio del partido el planteamiento y también nos faltó la actitud y la personalidad ¿Por qué le costó acomodarse en la cancha hoy al equipo? Nos superaron nos superaron y nosotros nos supimos ¿Qué te puedo decir? Nos supimos nos ganaron el uno contra uno constantemente quedábamos muy abiertos y nos superaron no nos supimos como te dije antes se había empezado bien el partido y después del gol de ellos el equipo cayó totalmente Unión Fútbol Club el equipo campeón Bueno allí estaban Garnero y Costas después del partido de ayer gran victoria repito Libertad frente a Borení por 6 goles contra 1 Enciso ¿Dónde va a terminar jugando? Siguiendo con la pregunta de Nico en el Benfica Por eso yo quería discutir ahí con Nico ese tema de el tema de que los jugadores se van y se van por plata nomás y muchas veces el jugador va y no va por plata pero va a buscar ese crecimiento ahora el que se quedó no es que se quedó por plata se quedó porque le manejaron mal pero hay veces Nico que tenés que irte hoy por ejemplo todos valoramos lo de Villasanti Villasanti se fue a Temperley y si le salía a catarse iba a ir a catar pero él se fue a Temperley que Temperley te va a dar un club también igual que irte a catar pero le sirvió como crecimiento Brian Ojeda se fue a no solamente porque hay plata significa que la liga porque falta una mejor visión de la clase dirigencial otra cosa pero vos hace cuánto que estás hablando de Boavilla que todavía ni chustó la pelota en un equipo de primera y aparece y es lo que vos dijiste ¿verdad? y no soñó un súper dotado jugaste al fútbol ve bien el fútbol ¿verdad? hace falta eso ¿verdad? tener conocimiento saber por la forma de pararse por la forma como yo le dije de caminar la cancha de patear la pelota de parar la pelota algo demasiado secreto hay veces falla la elección esperan a por ratito que te estoy alabando que nos va a ocurrir todos los días tener un escalón más que cualquiera de nosotros ¿verdad? en relación a esa rapidez para ver el tipo de jugador y no podés decirle a a Damián Boavilla o a Villasanti andar al fútbol de Qatar siendo su representante por eso Nico ahí puede entrar nada pues es contundente Damián Boavilla tiene un gran futuro pero si él en su club vienen y eligen el gran momento de Pica y de Lucena y de repente te cae la posibilidad de Villasanti perdón de Pica y de Villasanti y de repente cerro por un tema de traen otro entrenador y vienen dirigentes y te traen a a Enzo Pérez que deja River y después te llega Arturo Vidal que viene a Sudamérica y no va a tener chance el chico y se va a quedar entonces vos decís bueno él tiene la posibilidad de irse a Godoy Cruz hoy no le va a ir a buscar Boca River él tiene la posibilidad de irse a qué sé yo a un equipo de Portugal y vos le das esos uno o dos años para que vaya a jugar pero Nico no se refiere a esas ligas o a esos equipos menores de ligas importantes Jota Nico se refiere a las ligas tipo China ¿por qué pensás que en China no se juega? no es fácil depende de a dónde te vas y en qué situación te vas si vos te vas para entrenar ganar plata y ser figura y sacarte autógrafo ahora si vos te vas para sumar minuto como le está pasando a Santiago Campo en ese equipo de Israel él hablamos con él él se va para sumar minuto Jota te puedo pedir algo porque la verdad que no recuerdo y a lo mejor me decís uno y te digo sí, tenés razón pero me puedes dar un ejemplo de jugadores que se fueron a ese tipo de ligas y después está bien ganaron minutos y se fueron a Europa o la mayoría de los que se van a ese tipo de ligas después vuelven acá no, no, no a Europa no vos volvés acá para agarrar selección o vos pensás que a Europa te van a comprar de China o de Qatar no, no, claro pero la proyección que habla Nico es de un jugador talentoso de un jugador que está para triunfar digamos pero a veces no tenés el lugar en el equipo en donde vas a jugar en donde vos pensás de que deberías de jugar y tenés que buscar otros mercados Santiago Campos iba a jugar en la Juventus le sale Israel él va y juega en la primera de Israel con jugadores de selección de Israel y bueno y qué dicen ellos de Paraguay Paraguay cada uno en su nivel tiene sus jugadores de selección sus jugadores extranjeros su torneo competitivo claro Jota y ningún juvenil le va a venir acá para triunfar claro está bien lo que decís pero por eso ningún jugador viene acá para triunfar o sea ningún jugador juvenil digo ningún brasileño viene acá a triunfar o sea si viene es porque definitivamente James se fue a Banfield hay veces que dan ese paso James se fue a Banfield y podía haber sido un claro pero Liga Argentina Jota acá tenemos y bueno pero es lo que nosotros tenemos o sea nosotros tenemos muchos jugadores también que fueron a la Liga Argentina Víctor Melgarejo era un lateral izquierdo de la selección paraguaya que se fue con Pablo Da Silva a Lanús cuando ellos eran jugadores sub 20 yo no sé si sabe que Pablo jugó en Lanús antes de irse a Italia y Víctor Melgarejo no dio el paso nadie nos acordamos de Víctor Melgarejo y era titular en la sub 20 también junto con Pablo Da Silva y Pablo después se fue a Italia después agarró selección mayor o sea muchos dan ese paso y hay veces te quedas en el camino pero por otros temas no es solamente por lo porque elegí una Liga para ganar plata y ya no querés jugar más depende de la preparación y el asesoramiento que se le da a los jugadores yo creo que en Ciso va a ir a una Liga más importante hoy nomás Jota es que en parte tienes razón Nico cuando dice lo de la proyección porque cierto vos a lo mejor das ese paso en alguna Liga desconocida para tener minutos pero tener minutos en esa Liga no te termina solucionando el problema de no estar jugando en tu club si como no no Jota no claro que te termina va a cruzarte un partido contra Iniesta va a jugar y va a decir bueno me saqué una foto a la de Iniesta le pedí la camiseta decime que jugador ídolo del fútbol de todos fueron Batistuta la Fiorentina si pero todos fueron Palacios jugó 50 años en el Inter pero primero fue a Corra ya no estamos hablando del club estamos hablando de la Liga y los argentinos también se van pero ellos son argentinos le eligen los argentinos van a equipos menores y después pasan a equipos grandes ya no va para no es porque es una promesa eso nomás hoy claro pero quien va a China a los 20 años acá porque ponen ese ejemplo eso es lo que yo no entiendo quien a los 20 años se fue a China de Paraguay en los que yo digo que no le fue bien en su momento por mala elección pero en lo económico le fue bien fue el caso de Ceballos y de Freddy Vareiro ellos eligieron ir a Turquía pero era imposible en ese momento a Rusia perdón a Rusia era imposible rechazar en el inicio cuando era el recambio a nivel de selección y se perdieron un poquitito a nivel de selección en ese momento después hicieron la carrera que hicieron pero Freddy por ejemplo perdió me parece a mí la posibilidad de selección cuando se fue a Rusia pero también Rusia era una liga donde había muchos jugadores de selección donde el dinero que te ofrecían era importante y ya había había hecho una carrera acá saliendo campeón cuando en segundo en México también estuvo Freddy en un buen momento de su carrera claro pero digo que después no sé si recordaron ustedes Víctor Hugo Mareco fue a Italia 10 años nunca más volvió Rubén Maldonado Rubén Maldonado José Montiel en su momento habló que jugó en el fútbol de Qatar y compañía Tomás Guzmán por ejemplo es cierto lo compra la Juventus y de allí se mantuvo nunca más volvió hasta el 2013 que lo vimos jugar en Olimpia que jugó muy poco después había jugado 12 de octubre y después se dejó del fútbol tiene edad me parece como para bueno ahora ya tendrá pero pero ya no jugó más pero hizo una carrera importante perdiéndose entre comillas del ruido grande Acuña sigue jugando allá y nosotros no sabemos Carlos Javier Acuña y ellos eran de ese equipo ellos eran de ese equipo España Jota está en España sí ellos eran de ese equipo de Mastrangelo en el Sub-20 donde Chelo Estigarría delatea al izquierdo donde Pablo Velázquez inclusive un partido jugó de de doble 6 Jota ¿sabes que quiero concluir nomás de lo que dice Nico de este debate que yo no digo que esté mal porque al fin y al cabo cada uno sabe donde le aprieta el zapato y cuáles son sus prioridades y si la prioridad de un jugador es la económica perfecta está bien o sea no sabes si vas a volver a tener una oportunidad yo entiendo perfectamente eso ahora sí creo que si elegís alguna liga así Israel China China Emiratos Árabes Qatar todas estas estas ligas desconocidas que pagan bien es definitivamente o sea no es un paso porque no estás jugando en tu equipo no es una oportunidad económica que aprovechas y bueno ahora lo más probable es que eso acabe con tu con tu carrera profesional competitiva o tu sueño o tu objetivo o lo que fuese de ir a a triunfar a una liga importante eso no más creo o sea son muy pocos los casos de jugadores que van allá y después vienen y vienen con un mejor fútbol mejor entrenado y después se van a Europa y triunfan por eso que nombre quien quien se fue y perdió en un momento a esas ligas eso es lo que yo digo porque los que eligieron ir a esas ligas ya fueron después de vuelta no 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 quien no es progresista ahora por ejemplo acaba de terminar el partido Chanchung Yatay le ganó a Shanghain Shenhua 1 a 0 y en el Chanchung jugó por ejemplo Serginho de titular y jugó de titular Junior Negrado los dos son brasileños yo estoy seguro que nunca estos van a jugar en la selección brasileña no sé si ya habrán jugado por eso están ahí que tienen que mirar su trayectoria a lo mejor ya jugaron por eso están ahí China es un país que en 20 años va a ser potencia mundial en el fútbol porque está llevando jugadores importantes ya no lleva viejitos para vender solamente la marca que es lo que decíamos lleva jugadores de buen nivel de Estados Unidos cuando le llevó a Chinaglia cuando le llevó a Romerito a Cabaña a todos y son es que ellos proyectan Nico al principio vos querés instalar la marca le traes a Beckham en el último de su carrera después ya no trae más Beckham después ya trae el chico de la selección de Inglaterra que es suplente del titular y ya empezó a traer frescura y ya empezó a tener un mayor nivel competitivo después ya empezaron a comprar los Almirón o ya compran los Cecilio los jugadores que son de selección ya no llevan el Roque Santa Cruz o a Edo llevan los que son de selección ellos están en un paso adelantado en proyección con respecto a China China seguramente quiere hacer un mundial seguramente se está preparando para acá 15, 20 años no son fáciles esas ligas tampoco nosotros no consumimos mucho no pero yo quiero que mis jugadores si soy representante que juegue en una de las ligas importantes de Europa y no en Chile pero por más que jugador dinero que sea el doble o el triple el dinero que va que momento de tu carrera y que jugador yo eso en CISO hoy no se va Villasanti por ejemplo en CISO no Villasanti no se va a ir a esas ligas Villasanti está en la selección Villasanti no se va a ir a esas ligas si por eso son tiene una ventaja que ya le quiso el gremio por ejemplo que ahora parece que le quiere a Rojas a Matías el que está en Racing Matías va por Matías Rojas ahora el gremio que es muy difícil porque de repente se te ofrecen montos importantes de que el club también en enero hablamos con el representante que trajo a el japonés que está en Luqueño y nos había dicho que Walter González rechazó una oferta del Ulsan que había jugador mundial de clubes un club de Corea del Sur era una oferta muy buena pero que según el representante el jugador prefirió venir a Olimpia por poner un ejemplo simplemente y él está cerca de la selección hablando de jugadores jóvenes quiero meter un poquito entre paréntesis Chipi para para darte la palabra de vuelta bueno como no dame un segundo Nico lo quiero saludar por su cumpleaños nos está escuchando nos está escuchando el día de hoy el amigo Renato si Renato Saldívar cumple nueve años el día de hoy nos está escuchando la vez pasada le robaron un par de botines así que estaba tristón por eso el querido Renato pero ya vamos a recuperar esos botines y le queremos mandar un gran abrazo porque hoy cumple nueve años Renato Saldívar Renato que está escuchando la radio un gran abrazo y que pase hoy un feliz feliz cumpleaños de parte de todo el equipo de Unión EPC muy bien bueno Nico hablando de gente joven están trabajando en las selecciones menores atende de Tojota varios jugadores obviamente cerca de 120 son jugadores de las selecciones menores que están haciendo los famosos micro ciclo cuera y hay un tema que es un tema los chicos menores lógicamente están cobrando 30 mil guaraníes por práctica por ir a práctica y está bien porque es para el pasaje para ayudar y todas esas cosas pero tienen que presentar facturas y no tienen facturas y no todos sus papás tampoco tienen facturas entonces es un drama hasta aquí me contaron ¿verdad? que de esos 120 35 ya pudieron cobrar y el resto está con el drama de no tener facturas para poder recibir su dinerito eso mismo se dio en las selecciones femeninas recuerdo que el año pasado también me habían comentado eso y que muchas chicas tenían ese inconveniente y la exigencia era o la jugadora o la mamá o el papá y en algunos casos nadie ni la mamá ni el papá tenían factura disponible y eso retrasaba el trámite para cobrar y a veces pasaban meses enteros y no podían cobrar ese dinerito que es un monto menor hablamos de un sueldazo como para como para tramitar la factura por supuesto y en algunos casos tu papá o tu mamá te dicen dar es coi a nivel es goti no te va a llamar y cómo se soluciona y esa es la pregunta querido Chivir no cobra si querés estar pero esa es la falta de estructura o sea la ley te impone la necesidad del gasto hace que tengas que demostrar y le tira el problema a los jugadores eso deberían de tener un departamento que le gestiona la manera de cobrar al jugador el jugador no puede estar un chico no puede estar y menos cuando estamos hablando de que en la inferior es mucha gente el 80% de nuestro fútbol viene de de bajos recursos entonces lógicamente no van a tener ese tipo de facturación y yo no sé si todos los dirigentes los que tienen que resolver los que están dentro del departamento de selección saben esto ¿verdad? porque es una una denuncia que nos hacen en estos momentos porque los que dicen no si no tenés si no tenés factura no cobrás son los de la parte administrativa claro de la APF que ni siquiera pasa por los oídos de los dirigentes perdón Nico estos chicos ¿dónde entrenan? y con la selección generalmente en el PANÉ en Alviroga bueno Nico se refiere a jugadores de la selección de los viriles si si el viático quería saber dónde están en el PANÉ así que si 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 es como una especie de viático ¿verdad? es viático yo no puedo tener sueldo es viático si debería debería existir una solución para eso ¿verdad? porque obvio que los chicos no van a tener factura ¿cómo van a facturar? no pueden luego no pueden luego ¿verdad? pero debería la APF darles la solución o sea ya que le dan el viático darles la solución si gestionar totalmente esto ¿qué categorías Nico? y los de la sub 17 sub 17 y sub 20 son las categorías que están entrenando según los informes de APF bueno deberían solucionar urgente esto porque no no está bien ¿Argeles? acá un amigo nos dice el contador de la APF no sabe lo que es la autofactura dice ¿de qué universidad Garazpio se recibió? dice si es una es una solución y yo no sé nomás cómo se hace en este caso de los chicos ¿verdad? porque no 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 la verdad que desconozco no quiero opinar cómo se debería hacer pero le debería hacer lo que hablamos con con Gustavo Morini o sea los futbolistas por más niños inferiores que estén tienen un ¿cómo se dice? un rebote financiero siempre en su familia y ellos necesitan un asesoramiento financiero o sea esto tiene que darle la APF o los clubes le tienen que poner un gestor o un asesor financiero para que puedan solucionar este tema pero si nosotros necesitamos claro muchas veces tenemos problemas o sea cómo no un chico debería debería tener un asesoramiento ¿verdad? de parte de en este caso la APF que es la digamos la empresa o la institución que les paga está mal visto que el fútbol mueve dinero eso es lo que yo no entiendo queremos pues engañarnos nosotros mismos fulanito vendió un jugador menganito dirigente pero si están en el fútbol y se venden los jugadores y entran ingresos económico y vos haces todo por la derecha como tiene que ser y cada uno gana su plata es así como tiene que funcionar ¿por qué tiene que venir un zapatero a vender un jugador y un dirigente vende un jugador y está mal visto el dirigente pero viene un corredor o un empresario que se mete recién en el fútbol él se puede vender porque él no era del fútbol pero alguien que está en el fútbol o sea las cosas se hacen por derecha los facturados se factura los jugadores que tienen que recibir su porque mueven dinero pero los chicos también lógicamente si el tema es que no siempre se hace por derecha no más como en todo sencillo como en todas las carreras verdad pero como en todos los ámbitos no siempre todo se hace por derecha perdón Jota no acá otro amigo nos dice en realidad la autofactura ya no está habilitada el que opinó evidentemente no sabe dice por eso es importante que haya un asesoramiento financiero y desde el vamos tienen que aprender a tener un contador profesional que les asesore dice también totalmente de acuerdo por eso bien por Gustavo Moriño que él metió por lo menos esas charlas de asesoramiento financiero en las inferiores porque es necesario y si es posible a los padres porque de un día para el otro el chico que tenía solo un sueño empieza a tener un sueldo necesita guardar una platita un premio subiste a primera ganaste dos millones de premio y tu sueldo era 500 mil no más cómo utilizar las alcancías las alcancías familiares porque hay distintos niveles y distintas formaciones familiares dentro de un plantel en inferiores y eso no puede unificarse necesita un trato individual como el psicólogo o no puede hacer una charla colectiva pero la solución está en los tratos individuales o si no es un es un problema en una edad donde no tienen que tener problemas bueno hagamos la pausa muchachos título para Cerro River Nico a la pucha me dejaste nublado usted JJ Gómez el que llora mamá por lo del penal y por Everaquino el mejor árbitro mandaron a ese partido que no era el partido más importante más importante para vos fue penal para mí sí porque pero no por la mano solamente sino que porque el central lo atropella a los dos para vos fue penal Nico sí a su compañero y a y a riesga la pelota se le va en la mano para vos Fede para mí no no mira que miré varias veces primero dije sí pero a ver el tema es la pelota va de abajo para arriba el central el central cae pensé varias veces y es cierto es como que no tiene el brazo pegado al cuerpo pero en ese momento cómo va a ser Garcete para sacar el brazo porque Garcete salta arriba si la pelota va abajo y porque está marcando a ver si la pelota iba abajo además además vimos recién vimos recién acá la la jugada que muestra de frente sí ¿dónde iba esa pelota? a media altura no no ¿dónde iba? después de cabecear hacia el arco ahí la quinita del arco podía atajar al arquero por eso podía pegar en el palo podía hacer gol ese otro elemento ese fue el tema y el otro justamente es ese que de alguna manera el movimiento de Garcete impide que la pelota siga su trayectoria de manera normal claro iba al arco por eso creo que esa jugada es muy discutible discutible para mí para mí es penal el jugador peina el defensor no es que estaba pegado él viene en busca de o sea hace todo el movimiento para para ir en busca de la pelota y le sale mal como dice Jota ¿verdad? o sea se arriesga y además saca ventaja de la mano o sea la pelota no es que que se iba al al córner ¿verdad? o sea se iba peinaba o algún compañero o al arco porque habían tres de cerro allí adelante es prácticamente lo mismo del penal de Guaraní sí pero es que es que por a ver yo quisiera saber por qué no sería penal o sea me gustaría que leí por ejemplo el querido Ariel Infran dijo no, no puede ser penal ¿por qué no sería penal? ¿cuál es el argumento para que no sea penal? porque vos decís pegó en la mano pegó en el brazo o sea mano la pelota iba al arco iba al arco o algún compañero de cerro la mano estaba pegada no, no estaba pegada el único elemento para decir no, no fue penal es la distancia el cabecea y la distancia pero yo te sumo todos los otros elementos a la discusión y y no encuentro de dónde agarrarme para que no sea penal para mí es un penal claro o sea no, 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 no no, no no, no sé no, no le encuentro insisto motivos para que no sea penal repito lo único es la distancia porque después mano pegada al cuerpo no estaba pegada al cuerpo tampoco era un un movimiento no fue un movimiento antinatural tampoco pero el que viene a lanzarse así es el defensor o sea el jugador de cerro peina la pelota y le pegan la mano al central o sea por qué no sería penal es la pregunta que yo me hago verdad si pegan a mano si va al arco si peinó si el jugador del equipo rival viene en busca de la pelota y bueno arriesga todo cierto no puede sacar la mano ahí no, no puede sacar ahora tampoco era una una posición de la mano pegada al cuerpo esa que vos decís ah, está pegada al cuerpo no, no hay nada que hacer no, esto es incobrable es una mano bastante cobrable para mi gusto o sea, para mí es mucho más penal de lo que de lo que no es para mí estuvo bien aquí no, pero bueno en este tema de las quejas arbitrales donde entramos en el famoso Olimpia Cerro Cerro Olimpia es complicado muchas veces pero para mí para mí para mí fue penal para mí fue penal bueno, hacemos una pausa y a la vuelta les pregunto por el partido a los muchachos a Fede, a Nico y a Jota que vieron de River Olimpia y le llamamos justamente a Ariel para hablar de Nacional Olimpia ya venimos el mejor equipo Unión Fútbol Club ¿Te gustaría tener listo el playlist que te acompañe mientras haces ejercicio, compartís con amigos o trabajas en casa? Solicitando tu cuenta digital Itaú recibí un parlante JBL Go 2 de regalo además de una tarjeta débito Mastercard con muchos beneficios para ahorrar Si tenés ingresos a partir del salario mínimo pedí tu cuenta desde el celular ingresando a itaú.com.py barra cuenta Tener una cuenta Itaú suena bien Mocas y mosquitos arañas y cucarachas hasta lacranes podemos tener con este clima con Matiri evita que tu casa sea un aeropuerto y de alimañas para todos esos insectos Matiri mata todo es la solución usalo en todas sus presentaciones es súper efectivo y el único que mata todo tipo de insectos voladores y rastreros fulminante más rápido que chisme de barrio para todos los insectos Matiri es la solución y te cuida del dengue El que sabe sabe Matiri Efecto superior contra insectos Queso 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 Llámalo como te guste porque sabemos que te va a gustar llegó a la familia Queso el nuevo queso cremoso para untar Queso Lye con 44% menos de grasas y 55% menos de caloría ideal para el desayuno la merienda o para preparar recetas saludables con el nuevo Queso Lye Queso Lye se suma a nuestros sabrosos quesos cremosos cheddar ahumado con ajo y clásico encontralos en nuestros 17 salones o en los mejores puntos de ventas del país Queso otro producto con la calidad del lactos trébol y la garantía de la cooperativa shorty ser recordá que con citrón detergente lava vajillas elimina todo tipo de grasas rebeldes con un alto poder desengrasante y efectividad rinde por cuatro haciendo que ahorremos tiempo y dinero citrón el detergente lava vajillas más poderoso hay una manera más rápida más libre y sin interrupción para navegar por internet fibra óptica de reader internet la nueva generación de red consultanos al doscientos diecinueve cero doscientos diecinueve o en triple W punto reader punto net punto peiriga también en facebook e instagram reader internet más rápido más libre y sin interrupción estaba pensando hay algo que combine seguridad diseño tecnología buen precio claro que sí la sub de ghibli con sus modelos gx3 la ingran gs y la ingran x7 sports gily representa y distribuye automotor te dicen muchas cosas pero vos sabes que para cada dolor hay un quitadol quitadol la marca más recordada de paraguay ello pues supe quitadol en la república luque los precios más bajos encontrás en comercial virgen de los rosario en todas sus secciones para mayoristas y minoristas con su triple acceso sobre moisés bertoni y javier bogarin ahora en localiza podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros desde treinta y cinco dólares para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina viaja tranquilo nosotros te acompañamos tupi 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 tiene el mejor local ven y al mundo tupi 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 por precio y mayor variedad ven y al mundo tupi 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 todo para tu hogar todo todo para tu hogar buscando más facilidades con itaú cuanta digital abrí una cuenta desde tu celular sin salir de tu casa solo necesitas tus documentos básicos un cliente itaú tiene no sos cliente vení y vos que estás buscando en tu navegador busca itaú cuenta digital para viajar trabajar O simplemente vivir una nueva experiencia En Localiza Podés llevarte tu vehículo por 35 dólares Eso no es todo También podés usarlo todo lo que quieras ¿Escuchaste bien? 35 dólares y sin límites de kilómetros Localiza Vamos juntos No hay asado sin choriqueso de Shorty Tampoco sin choris de Viena Picante, morcilla, parrilleros, butifarra Y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano de Shorty Que está buenísimo Cuando los muchachos planean el asado Siempre el primer elegido es el choriqueso de Shorty El único, el original Que en tu parrilla no puede faltar Embutidos Shorty Que buenos están Encontralos en nuestros 17 salones Y en los mejores puntos de ventas del país Con la calidad de la cooperativa Shortyxer Hay una manera más rápida Más libre y sin interrupción Para navegar por internet Fibra óptica de Rieder Internet La nueva generación de red Consultanos al 219-0219 O en www.rieder.net.peyriga También en Facebook e Instagram Rieder Internet Más rápido, más libre y sin interrupción Estaba pensando ¿Hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la SUV de Gilly Con sus modelos GX3 La Ingram GS Y la Ingram X7 Sports Gilly representa y distribuye automotor Te dicen muchas cosas Pero vos sabes que para cada dolor Hay un quitadol Quitadol, la marca más recordada de Paraguay Ello muy supe quitadol Pino Leche Crecer juntos es compartir Pino Leche te invita a compartir con tus hijos La rutina de limpieza y desinfección en tu hogar Compartir con ellos Las tareas que aseguran la salud y el bienestar Limpia y desinfecta el ambiente Superficies y objetos con Pino Leche Pino Leche Limpia, desinfecta y perfuma En la República Luque Los precios más bajos Encontrás en Comercial Virgen de los Rosarios En todas sus secciones para mayoristas y minoristas Con su triple acceso Sobre Moisés Bertoni y Javier Bogarín Unión Fútbol Club El equipo campeón Bueno, trece con diez minutos Trece con diez está Ariel para hablar de Olimpia Ariel, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Buenas tardes y saludos a todos los compañeros A la audiencia de Unión Bueno, Ariel ¿Qué equipo prepara Olimpia para hoy? Un equipo realmente Con importantes novedades Jugadores que no tenían minutos anteriormente Ahora ya tienen la posibilidad de poder Adquirir nuevamente ese ritmo Pensando ya en el futuro también El probable es con Gastón Orleira en el arco La línea defensiva de Alan Benítez La presencia de Antolina Alcaraz Ahí tengo una duda Creo para mí va a ser Con Luis Cáceres Y Wilson Ibarrola Con el centro izquierdo ¿Qué Wilson Ibarrola puede volver? ¿Perdón? No, ¿qué Wilson Ibarrola puede volver, Arielito? Sí, sí, porque es el único lateral izquierdo Sumado a él Mateo Gamarra Quedamos a repasar a la lista de concentrados Mira vos, Mateo Gamarra Sí Estaba, había sido en Olimpia de Amateo Sí, 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 sí En un momento dado Había retornado al 12 Pero finalmente optó quedarse En Olimpia Incluso eso había manifestado el Profe En aquel momento En este Durosito Igual que Marcos Gómez Correcto Sí Bueno, correcto A ver, ¿medio campo? El medio campo Con Luis Beto de la Cruz Jordan Santa Cruz Rodrigo Rojas Y Huguito Fernández Adelante Verliz González En compañía de Isidro Pita Este es el probable Este es el probable equipo que Que está para arrancar en la noche En la tarde, hoy en realidad En la señórico Para repasar Gastón Olveira Alan Benítez Luis Cáceres Antolina Alcaraz Y Wilson Ibarrola En el medio sector Luis de la Cruz Jordan Santa Cruz Rodrigo Rojas Y Hugo Fernández Adelante Verliz González En compañía de Isidro Pita Miráos Equipos Totalmente alternativos Ya de hecho Olimpia está apuntando La Copa Libertadores Ariel Sí, sí, sí De hecho que ya Lo dejó incluso Descansar a varios Para el partido Trascendental Día jueves Ante el interés De Porta Ler Y es por eso Que eligió Justamente ya Estos futbolistas Sergio Ortamán Si gana Olimpia El jueves Un empate En la última fecha Lo clasifica ¿Verdad? Sí Yo creo que sí Va a ir a 5 o 10 unidades Sí Claro Iría 9 El ganador Iría 9 Y si hay empate En todo caso Con el empate En la siguiente fecha Eliminaría al Táchira O sea Olimpia ganando el jueves Clasifica con un empate En la fecha final Sí Está bien Bueno Olimpia-Inter ¿Inter qué jugó El fin de semana? El clásico Perdió a 1 ¿Y puso equipo Titular? Sí De ontem Yo que sí Bueno Gremio-Inter Perdió 2 a 1 Sí Ganó En el día de hoy Bueno Mira Viene Viene el jueves Para medir a Olimpia El 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 Inter El Inter Quedó eliminado también De la copa De ¿Cómo es la copa Babusha o no? No Creo Creo que se está disputando El torneo Babusha Ayer fue la final El partido de ida La primera Ganó Gremio 2 a 1 Ah Ah correcto Fue la final ayer Y hay vuelta El próximo fin de semana Así es Tiago de Alguiardo Marcó el gol para Inter Me estoy confundiendo Con el goyaniense Que en la semifinal De la vez pasada Había Exacto Previo al partido Ante Libertad Que había perdido Después de muchos partidos Llevaba como 10 partidos Invictos Y había caído Justamente ese martes Goyaniense jugó Con Libertad El jueves Hoy es la revancha Mañana será la revancha En verdad O el miércoles En verdad Y el jueves pasado Jugó frente a Libertad El partido Que se jugó acá Verdad El que ganó Goyaniense Hace una semana atrás Estoy hablando Verdad Después Libertad Le ganó a Newells Y ese martes Dos días antes De haber disputado Frente a Libertad Había jugado justamente La semifinal De su campeonato Que no recuerdo El estado ahora El goyanio El goyanio Ahí está Y había perdido Después de mucho tiempo Ese martes Frente a Un equipo Muy poco conocido Marcelo Lomba Víctor Cuesta José Gabriel Moisés Rodinei Rodrigo Dourado Nonato Edenilson Tiago Gallardo Mauricio Y Carlos Palacio Fue el equipo titular De Inter Por lo menos Por lo menos Siete o ocho Titulares Ingresaron Lucas Riveiro Marco Guillerme Bruno Conceizan Cayo Y Yuri Alberto Dourado Titular Los laterales Moisés Y Rodinei El arquero Los centrales Quienes dijiste Lomba Fue El arquero No Los centrales Los centrales José Gabriel Moisés Moisés No era el lateral izquierdo Creo que Cuesta Es central En ese equipo Si Cuesta es Bueno Arriba jugó Tiago Gallardo Decías Ese si es Si Titular Y Guillerme Que contra Olimpia Había sido titular Si mal no recuerdo Y ahora entró En el segundo tiempo Del partido Bueno Ariel ¿Qué más de Olimpia? Vamos a repasar Rápidamente La lista de concentrados Porque son 22 Gastón Olveira Marino Marino Alejandro Alejandro Silva Hugo Quintana Néstor Camacho William Candia Mateo Gamarra Dele González Beto de la Cruz Luis Cáceres Nico Domingo Antolina Alcalá Rodrigo Loja Alan Benítez Joran Joran Santacruz Wilson Ibarola Saúl Salcedo Isidro Pita Diego Torres Marcos Gómez Hugo Fernández Y Brian Oquea Muy bien Muy amable Gracias Ariel ¿Algo más? Nada más señor Nos vemos más tarde Allí está Ariel Infra Un abrazo Gracias Arielito Por la información Allí Con Lodo Olimpia Versus Nacional Esta tarde Juegan En un partido Decisivo Clave Uno De los dos Si gana Siguen a lucha Por el campeonato Si hay empate Libertad Automáticamente Va a ser El campeón Del fútbol Paraguayo Bueno ¿Qué es esa foto De Alan Benítez Con Pica? Sí ¿Vieja? Vieja Sí 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 ¿O de ahora? Para mí que es vieja Y sacaron Sacaron ahora En una cuenta De esas que hacen Fuera de contexto Ah Ah Correcto Correcto Fuera de contexto Muy bien Out of context Estaba bastante de moda Eso en Sí En Sudamérica Sobre todo Bueno Tenés una pausa más Cristian ¿Verdad? Sí señor Una más Bueno Antes de la pausa Olimpia Nacional El día de hoy ¿A qué van a jugar Jota? Con este equipo alternativo Del Olimpia Con un nacional que Si bien todavía tiene chances Perdió terreno En un momento Estaba ahí para pelear Y terminó Cediendo bastante ¿Qué te imaginas Del partido de esta noche? Y se van a sacar Y se van a sacar chispas Me parece que Tanto Olimpia Aparecen muchos jugadores Que Este fue el momento De Olimpia Donde uno dice Tendría que estar entrando Ibarrola Con más partidos Tendría que estar entrando Este Huito Fernández Con más partidos Derli Con más partidos Aparecen jugadores Que hace mucho tiempo No jugaban Bueno Entonces Eso es lo que te deja Un poquitito La duda De la intensidad Que puedan tener Pero El otro lado nacional También Arguello Va a jugar De lateral derecho Si no va a estar Paraguari Y lo va a reemplazar Claudio Núñez Que era el nuevo titular Significa que va a seguir Con Garay Porque todavía Farid no está Brian Ayala Nos dijo el sábado Que No va a jugar de lateral Va a jugar más adelantado Así que Creemos entonces Que Clark Va a jugar lateral Y Brian va De volante Claudio Núñez Va a jugar De central Y Paraguay No va a estar Entonces Arguello Va a seguir De lateral derecho Y va a ser Núñez Con Garay Y debería Porque Farid No ha estado Si no Núñez Con Fernando Chapa Martínez Pero con Cerro No se vio bien Chapa Me parece que con Cerro No se vio bien Hay que ver Que decide hoy Si volver a ponerlo A Chapa Para Para limpiar Hacia adelante Porque esa es la diferencia Con Garay Y con Chapa Que Chapa Te hace un trabajo De perro de presa De volante Y Garay Te hace un trabajo Más de defensivo De central Nacional se juega Su última carta Si hoy gana Se pondrá Seis de libertad Si A falta de Seis puntos En diputas Es decir En ese caso Libertad deberá perder Todos los partidos Y Nacional deberá ganar todos Para forzar un partido extra Y Nacional tiene como rivales A River De local Y a Doce de octubre De visitante Mientras que Libertad Tiene A Sol de América Y en la última fecha Con Esportivo Luqueño Bueno Ahí está Panorama para esta noche Vieron el video Del arquero de River Que jugaba por plata En los barrios Y Con todo el público Allá alrededor Y después Decían Cómo es que va a sentir Presión de hecho En un clásico Si jugaba con Esto Es un video viejo Obviamente Antes de la pandemia Que más presión Que esa Y claro Que más presión Que esa Por plata Con una cantidad De gente Allá alrededor Pero De la cantidad Estoy hablando De que hacen el pasillo Para que se patee el penal Y después de reto Está todo alrededor No sé si vieron el video Pero es Es muy bueno Y ayer Se jugó el clásico argentino Empataron en el tiempo normal De River y Boca Y terminó Clasificando Boca Por penales Pero una muy buena actuación De este arquero De 21 años Que ayer Debutó en River Leo Díaz Leo Díaz Exacto Leo aquí que No tiene contrato profesional Y en caso que Él no acepte firmar Va a quedar Libre El 31 de diciembre Y ahí por ejemplo Entra el nuevo empresario Este es un negocio Para el empresario Que quede libre Con esa chapa De haber jugado Un partido Pero ahí es donde Está el asesoramiento De tu formación Después de lo que hizo ayer Yo creo que Van a encontrar club fácilmente Si no continúan River Ahí envié el video Al grupo Yo creo que es un video real Porque además Hay una foto debajo De él Con un amigo Con la plata Con la plata ganada Entonces Es bastante peculiar El caso Porque era un arquero Que ya no Consideraba que no iba A tener su oportunidad En primera Y después te iba A preguntar Jota ¿Qué pensabas? Yo sé que a Nico No le va a gustar Pero hablando nomás Del clásico argentino Vi que hubo un juvenil Que alzó Que al enterarse Que iba al banco De suplentes En River Se filmó y alzó Sí Y tuvo Apoyo Y crítica Tuvo apoyo Y no tanto Para la gente No fue espontáneo Él se filmaba Claro Él se filmaba Él le dice a su familia Voy a estar en el banco De suplentes Y comienza un griterío Y él se tira al piso Y llora ¿Verdad? Pero Me dio la sensación Que él le dijo Voy a hacer esto Y reaccionemos La familia también Parecía que ya sabía Claro No me dio la sensación De que fue espontánea ¿Vos sabés que a mí Me dejó la sensación De que sí Está bien Es emotivo Por supuesto Que uno pensará Bueno Y como Pucha Cómo le habrá costado Al chico Tener esa oportunidad Pero Qué sé yo Exacto No fue espontáneo No sé Me dio la sensación De que Bueno Hay que entender también Son estos tiempos De redes sociales De Instagram De cosas así ¿Verdad? Pero No sé Le quitó naturalidad Me parece al momento Que de por ahí Cuando se da Y se filma Desde alguien Que está filmando Aparte Por algún motivo O la famosa cámara De la casa ¿Verdad? Pero No sé Me dio la sensación De que era No sé Estuvo bueno Pero no No sé No me emocionó No Por eso que vos decís Es como que No sé No fue espontáneo El tipo se estaba filmando Sí Me dio esa sensación No digo que esté mal Al contrario Porque los argentinos Son mucho más dados En ese sentido O sea Ellos no tienen Por ahí Por ahí nosotros Hacemos eso Y es algo de Algo muy difícil De ver ¿Verdad? Pero la argentina Es menos Complejo En ese sentido De mostrar su Su intimidad Sí Sí, sí Bueno Está bien Nos vamos señores Antes de tirar la última pausa Tenemos el informe Intermedia de Fede Nos vamos con eso ¿Qué pasó en el intermedio El fin de semana? ¿Viste algún partido Intermedia Jota? Vi General Caballero Con Resistencia Con resistencia Sí Mira ¿Qué te llamó la atención? Me gustan muy Castro, Teo Andan bien Son jugadores de De primera Fue robada la delegación De General Caballero Sí En la Chacarita Y hay una denuncia Para Pidiendo Que no se fue Más partidos ahí En resistencia Tiene lumínica Ya la cancha encima Sí Lo de resistencia Que ya no utilizaba Hermosa Está bien pintada ¿Cuánto antes su estadio Ya en horario nocturno? Roberto Garcete Uno de los hombres fuertes En la APF No creo que Se consiga La cancha está hermosa Las canchas intermedias Están lindas Están jugando La pelota Un perjuicio enorme Para el equipo Pero eso no puede pasar De Vargas Hablaron muy bien Yo no vi el partido El lateral derecho De ellos también Sí Sobre todo porque no es la primera vez Jota Muy buen jugador El lateral derecho Se iba De hecho por ese lado Luego le Le tiró al argentino Que suele jugar por dentro Pero esta vez le tiró Antes eran todos Como los jugadores grandes Que hay Tiene que relatar Y se lo domingo en la mañana Sí Tempranito Bueno Nos vamos señores ¿Algo más? Aviso parroquial Nico Descendió el Gencler Virligui Todos jugaron para este equipo Menos el Gencler Virligui Perdió el Ancaraguku Perdió el Caicerisport El Erzurum Ya terminó su participación Ya no jugaba Este Este fin de semana Y el Denizlisport Ya había descendido Con 28 puntos Perdió el Equipo de Robert Pires Da Mota Y quedó en el Descenso Con 41 puntos Terminó el Caicerisport Le podía alcanzar El Gencler Virligui Pero tenía que ganar 16 a 0 Más o menos Para sacarle esa posibilidad Por goles de diferencia Vamos a ver Qué pasa con Robert Pires Da Mota Si juega en el Ascenso O si cambia de rumbo Y salió campeón El Besiktas Terminó con 84 puntos Igual que el Galatasaray Pero El equipo Campeón El Besiktas Terminó con 45 goles De saldo Y el Galatasaray Con 44 Así que ese gol De diferencia Le dio al Besiktas Para ser el campeón En el fútbol de Turquía Bueno Muy bien Aviso parroquial Fede Copa Libertadores De futsal FIFA Empató ayer Cerro Porteño 0 a 0 Frente Alianza Platanera De Colombia El siguiente partido Será hoy A las 17 Cerro Porteño Contra Universidad De Chile Que ayer le ganó 4 a 2 A Nacional de Uruguay Desde la Desde que hora estamos hoy 17 y 45 Así mismo 5 y 45 A las 18 Estamos con Olimpia Nacional Con Nico Y con JJ Gómez Señores que la pasen bien Buenas tardes Y hasta todos los momentos Unión Fútbol Club Dejando todo en la cancha Ahora En Localiza Podés alquilar tu vehículo Sin límite de kilómetros Desde 35 dólares Para que ningún imprevisto Te impida seguir con tu rutina Viaja tranquilo Nosotros te acompañamos ¿Sabías que cada vez que usas Tu tarjeta de crédito Itaú Acumulas puntos? Conocer donde canjearlos Ingresando a www.itaú.com.py Un cliente Itaú tiene No sos cliente Vení Para viajar Trabajar O simplemente vivir Una nueva experiencia En Localiza Podés llevarte tu vehículo Por 35 dólares Eso no es todo También podés usarlo Todo lo que quieras Escuchaste bien 35 dólares Y sin límites de kilómetros Localiza Vamos juntos Hay una manera Más rápida Más libre Y sin interrupción Para navegar Por internet Fibra óptica De Reader Internet La nueva generación De red Consultanos Al 219 O en www.reader.net.py También en facebook e instagram Reader Internet Más rápido Más libre Y sin interrupción Estaba pensando ¿Hay algo que combine Seguridad, diseño, tecnología Y a buen precio? Claro que sí La SUV de Gilly Con sus modelos GX3 La Ingram GS Y la Ingram X7 Sports Gilly representa y distribuye automotor Te dicen muchas cosas Pero vos sabes que para cada dolor Hay un quitadol Quitadol La marca más recordada de Paraguay Ello Písupe Quitadol Sudando la camiseta Unión Fútbol Club General Caballero De Juan León Mayorquín Continúa en lo más alto Del torneo de la categoría intermedia Ayer empató de visitante Uno a uno Frente a resistencia De Odoro Arce Anotó el primero Para los mallorquinos Y lo igualó Julián Benítez De penal Humberto Pelar DT de los altoparadaenses Rescató el punto obtenido Un partido Difícil de jugar Acá en La Chacarita Donde Nosotros fuimos Mantener el resultado Y nos empatamos Solo en la hora Pero bueno Un punto Y ahora aquí Importante Carlos Regalde Entrenador de resistencia Felicitosos futbolistas Por el desempeño Durante el partido La verdad que Antes que nada Le quiero felicitar A mis jugadores La verdad que Son unos guerreros Tuvimos muchísimas Dificultades A lo largo Del juego Por cierto Por cierto Pasaje Nos sentimos Un poco condicionados Con algunas sanciones Pero sabemos Que va a ser así Que es un torneo Bastante complicado Jugamos ante el puntero Y la verdad que Muy meritorio Muy meritorio Por como se Llegó al empate 3 de febrero Derrotó el sábado 4 a 3 A 2 de mayo Y pasó a ser uno De los escoltas Digno Javier González Anotó dos goles Y sigue siendo El máximo artillero Del torneo Llegó a nueve anotaciones En otro juego El viernes San Lorenzo Y Deportivo Santaní General Díaz Llegó a su primer triunfo En el torneo Derrotó uno a cero De local a Rubio Ñu Fernando de la Mora Y Fulgencio Llegros Empataron cero a cero Ayer Capietá y Guaraní De Trinidad Igualaron uno a uno Y Esportivo Trinidense Que tuvo al mundialista Jonathan Santana Como DT Derrotó dos a uno Esportivo Ameliano Por último Ayer por la tarde Hablando de mundialistas Con la albirroja Carlos Humberto Paredes Consiguió su primer triunfo Como entrenador De Tacuarú Fue dos a uno De visitante Frente a Terat La fecha siete Se completará hoy Con el juego Entre Independiente Y Esportivo y Teño Será en el Ricardo Gregor Desde las diecisiete General Caballero De Juan León Mayor Quienes el puntero Con dieciséis unidades Más abajo Con dos están Independiente Resistencia Tres de Febrero San Lorenzo Y Guaraní De Trinidad La unión R ochocientos Amplitud modulada El COVID diecinueve Sigue entre nosotros Ya conocemos las reglas Y sabemos que hacer Para vencerlo Recordá lavarte las manos Usá tapabocas En todo momento Mantené dos metros De distancia De otros Y ventilá Todos los ambientes Hoy Nos cuidamos Por nosotros Y por los que más queremos Hoy Me cuido por vos Es un mensaje Del Ministerio De Salud Pública Y Bienestar Social Gobierno Nacional Paraguay De la Gente Si un pelotazo Te ligaste Dolanet Podés tomarle Si algo duele Después del gym Dolanet Podés tomarle Cuando sientas Que algo duele No te quedes sin salir Dolanet Ven a arrascarle Dolanet Te hace seguir Dolanet Te acompaña Cuando más lo necesitas Potente Rápido Y eficaz Contra el dolor Dolanet Tan bueno para la cabeza Como para todo el cuerpo Calidad Gramom Conducir alcanza Una nueva dimensión Con el New SUV Peugeot 2008 Disfruta de su tecnología iCockpit 3D Un motor turbo Y del atrevido diseño De la nueva generación De New Peugeot 2008 Para más información Seguinos en redes sociales Como Peugeot Paraguay O comunicate al 021 3799000 Una bomba en Medio Oriente Estalló Este fin de semana La bolsa de valores Registra nuevos casos De coronavirus La tecnología 5G Comenzaría el petróleo Se mantiene en alza Una fábrica metadúrgica Se instala En un mundo que cambia Como nunca Renovamos la mirada Para seguir dando valor Con inteligencia Una nueva plataforma Con el perfil económico De siempre Adaptada al dinamismo actual Y curada con el rigor periodístico Que nos representa Ingresa a www.cincodias.com.py Y descubrida 5 días Pasión por los negocios Si estás en el grupo de riesgo Embarazadas y puérperas Niños de 6 meses a 3 años Adultos de 60 años o más Y enfermos crónicos El momento de vacunarte Y combatir la influenza Es ahora Para saber Cuál es el centro habilitado Más cercano Ingresa a PAI Punto MSPBS Punto GOV Corta Punto PY Si estás en el grupo de riesgo Vacunate Solo así Ganaremos la batalla Contra la influenza Radio La Unión R800 AM Dale click a la noticia En la Unión R800 AM La Unión Veintisiete grados en Asunción. El director del programa ampliado de inmunizaciones, Héctor Castro, confirmó que cuentan con sesenta y cinco mil dosis disponibles para comenzar mañana martes la vacunación a personas mayores de sesenta y cinco años. Detalló que son veinticinco mil vacunas anticovid de la de AstraZeneca y Covaxin, que se suman a las cuarenta mil dosis de las rusas Sputnik V que llegaron al país el viernes pasado. Y en el ámbito internacional, el presidente norteamericano Joe Biden anunciará hoy lunes que Estados Unidos compartirá veinte millones de vacunas adicionales contra el covid diecinueve con el mundo en las próximas seis semanas. Según dijo un alto funcionario de la administración citado por el medio periodístico AP, las dosis provendrían de remanentes de vacunas de Pfizer, Moderna o Johnson & Johnson, según dijo la fuente quien pidió mantener el anonimato antes del anuncio oficial. Esto se suma al compromiso del gobierno de Biden de compartir unas sesenta millones de dosis de la vacuna del laboratorio AstraZeneca para fines de junio con otros países. Más noticias les escuchas en la unión punto com punto PY. La Unión R800 AM 13 con 36 en la República del Paraguay. Sí, buenas tardes. Hola, Javier Panza. ¿Cómo le va? ¿Cómo te va, Carlos? ¿Va? Es un gusto. Estamos de regreso aquí en la Unión 800 AM. Veintisiete grados la temperatura en Asunción en el área metropolitana. Calorcito luego, Carlos. Buen sol. Sí. Hay que aprovechar un poco. Pembo y tumila, bendecotú. Sobre todo para eliminar todo tipo de gérmenes, bacteria, heredia, que se acumula un poco cuando hay humedad. O sea, el sol hace bien. Dice que en este país todavía tenemos déficit de vitamina D. Es decir, somos un país tropical, mucho calor, mucho sol, pero no estamos acostumbrados a salir al sol. En Ciudad del Este también se siente calor a estas horas, veintiséis grados temperatura del momento en Caguazú, veinticinco grados. Estamos a través de la noventa y cinco punto siete en la capital del Alto Paraná y a través de la ciento cuatro punto uno en la ciudad de Caguazú. ¿Es cierto que Yaceretá ya entregó el informe? Y también es cierto que Itaipú ya le dice decir a la Contraloría, no, nosotros no vamos a entregar. Pero no, pero más allá de que haya expresado alguien de la entidad binacional Yaceretá o que haya dicho Camilo Benítez que se comunicó con él el director jurídico, ¿es cierto que hoy, ahora se entregó ya el informe? Sí, sí. ¿Yaceretá entregó? Yaceretá abrió la documentación a Contraloría. Ahora que sea toda la documentación que a Contraloría necesite es otro punto de debate. Pero lo que pasa es que, ¿te acordás? El viernes último fue que hicimos entrevistas con representantes de Contraloría, Carlos, y que decían que ellos perfectamente podrían hacer uso del recurso ante un juez en lo civil y comercial. Sí, sí, Darío Ortega nos decía eso. Acá José Ignacio envía una fotografía a Javier. Sí. Y tiene que ver con el momento en que llegan directores de la entidad binacional Yaceretá a la Contraloría General de la República. Sí, presentaron los documentos. O sea, Yaceretá y Taipú ya respondió vía documento que no lo va a hacer. Que no va a hacer. Sí. El Contralor General de la República. Hoy te escuché que podría formar parte de una negociación, te decía José Ignacio. Pero, ¿todavía falta tiempo para que fenezca el plazo? ¿Ya se cumplen cinco, Carlos? No, porque él dio continuidad a un... A la destitución. A un Contralor que fue originalmente designado. Camilo Benítez era el Vice Contralor de la República. Sí. Y por ahí a lo mejor puede que... Él lo que está haciendo es completar... Completó un periodo... Ah, sí, tenés razón. Por eso. Tenés razón, Carlos. Y Camilo Benítez, ¿quiere ser otra vez Contralor? Y podría presentarse perfectamente. ¿En realidad? Está José Ignacio. Podría perfectamente, Carlos, si en las últimas semanas estamos viendo un poco la postura que tiene con respecto a las binacionales, por ejemplo. Pero digo, ¿puede presentarse otra vez? Y le podría... Podría tener un voto a favor, un voto político a favor por tener este criterio ante lo que se constituye auditar los fondos binacionales. Para la oposición, sobre todo, que es en el Senado que decide quién será el nuevo Contralor. José Ignacio, buenas tardes. Buenas tardes, Carlos Javier. Está hablando Juan Carlos Duarte. Hace su público de la EBI sobre la presentación de documentos a la Contraloría General de la República. A que ustedes puedan venir y pidan otra información pertinente. No cambio nada. ¿Cuánto sería el monto que se tiene en este concepto de gastos sociales? Mi cuestión es una cuestión meramente técnica jurídica. Lo que voy a basarle un poco acá al director financiero, que es el que maneja esos puntos en específico, a los efectos de que pueda él darle una respuesta a ese requerimiento. Yo soy Juan Carlos Duarte de la Contraloría de la Justicia. Soy el director jurídico, el director financiero, Arnaldo Fernández, el director administrativo, que es Armin Diesteres. Y con relación a su consulta, nosotros tenemos un presupuesto anual en lo que llamamos gastos socioambientales. Considerando que tenemos ejecutados ya el primer semestre y considerando también el decreto que había tratado el presidente de la República, lo que estamos haciendo es tratar de reprogramar todos nuestros rubros que todavía no fueron ejecutados y ir destinando de a poco a los gastos de salud. Hoy día, por ejemplo, tenemos ya tres proyectos, uno que es la compra del oxígeno líquido y aseoso, otro que es la compra de los balones de oxígeno, y un tercer destino que son la compra de medicamentos. Esto nosotros estamos haciendo en base a los convenios que tenemos con el Ministerio de Salud y todos los procesos los hacemos de la mano con él. ¿Y cuánto es lo que tienen comprometido, por así decirlo, en el mundo, ya en este concepto? O sea, lo comprometido no es ejecutado. Y aproximadamente un millón de dólares. Nosotros estamos haciendo una compra original del oxígeno en 250 mil dólares. Tenemos ahora un otro proceso en la compra de balones por aproximadamente 300 mil dólares. y los medicamentos que asignarían a ese monto dependiendo de los sobres de los operantes de las farmacéuticas locales. ¿Y nosotros esperamos que requieren también de esos recursos de gastos sociales que no se van a poder tocar para el fin sanitario? Sí, por supuesto. Nosotros tenemos proyectos en ejecución que no podemos tocar, que son las ECAS, los convenios productivos, los bonos sociales. O sea, esos son proyectos ya comprometidos que no podemos obviamente tocar. ¿Directoria, cuánto asienta entonces el total de gastos sociales? Al menos al año, nosotros creemos que podemos tener 26 millones aproximadamente. Tenemos resultados, como les digo, ya más del 50% porque estamos cerrando mayo. Y lo que sobra es lo que queremos ejecutar. Tenemos que entender bien que esos son saldos presupuestarios, no saldos financieros. O sea, nosotros esperamos la transferencia de esos recursos para contar con caja hasta la vuelta de la ejecución de... ¿Nos damos 26 millones de daños desde los periodos anteriores o para que nos damos? ¿Fue variado? Son anuales, son presupuestos anuales. ¿Y promedias por ahí, Luman? Luego, porque viste que algunos senadores, director, hablaban de que 100, 150 millones de dólares incluso harían gastos sociales. Y así es el número, pero nosotros de la ley nacional no manejamos. ¿Es histórico o no? No, 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 es histórico no. Director, y respecto a un hecho similar al que se dio, con respecto a Quitoipú, que se pospuso una obra de infraestructura que fue el fuente de Carmelo Peralta, por ejemplo, situación o un hecho similar, si se establece por donde Quito podría llevarse adelante también, con ya sin estar, por ejemplo. Pero no tenemos nosotros ninguna obra de esa envergadura, por lo menos en un proceso de solicitación no culminado. O sea, eso fue lo que pasó con ellos. Estaban recién en una etapa de evaluación de oferta, entonces podían dilatar un poquitito más, pero creo que pasaron para julio. A mí lo que me gustaría es que trasladen esa consulta a los parlamentarios que hablaran de ese monto, porque nosotros, en nuestro presupuesto, jamás tuvimos ese monto. ¿Cómo se forma este presupuesto, este recurso, mejor dicho? Bueno, nosotros tenemos una generación anual de energía. Esta generación anual de energía genera dinero para ambas margens. La mitad le corresponde a Paraguay y la mitad a Argentina. Es eso nosotros vemos. Todo lo que sea los gastos, mantenimiento de la central, mantenimiento de nuestras oficinas, los proyectos productivos y tenemos un remanente que es lo que aplicamos a los gastos sociales. Entonces, 25 millones de gastos. Aproximadamente. Gracias, señores. Recordándonos, desde este año, desde el 2020 para abajo van a presentar los gastos. Vamos a, ahora mismo vamos a presentar del 2018-2019, ¿verdad? Y en esta semana vamos a ir ayornando y actualizando los datos que nos pide la Contraloría. Por eso estamos viniendo para hablar con el señor Contralor a los efectos de tener una mesa de trabajo y hablar en ese sentido. Y desde un comienzo nosotros, como les digo, no cerramos a la posibilidad de el control de la Contraloría. Solamente lo que hicimos fue poner a conocimiento de nuestro par, perdón, en el sentido del señor director paraguayo, puso a conocimiento del señor director argentino de lo dispuesto por el Congreso, que es una normativa nuestra por cumplimiento del tratado. Entonces, en base a eso, nosotros ahora estamos viniendo a decirle al señor Contralor, señor Contralor, estamos alerta que ustedes puedan mirar los datos y las informaciones que crean pertinentes a los efectos siempre de tener un control de los gastos socioambientales. Ahora, ninguna situación, doctor. ¿Cómo? Llegramente van a revisar lo que ellos están solicitando. Y eso es lo que estoy diciendo, justamente respecto a lo que ellos nos digan. En base a eso, vamos a ir ayornándonos seguramente a las cuestiones que ellos digan y a lo que nosotros estemos dispuestos a entregar. Y eso estamos viendo y veremos en el transcurso del tiempo. La forma de trabajar es, ya se le está, le trae la información a la Contraloría o la Contraloría de Leja, un equipo que vaya a las oficinas a trabajar. Y justamente esa cuestión es lo que vamos a ir puliendo de a poquito a los efectos de poder hacer el trabajo en forma conjunta. Ahora bien, sí, le escucho. ¿Van a permitir el acceso, por ejemplo, en caso de que quieran hacer una auditoría, enviar personal desde la Contraloría? Yo voy a ver ahora, voy a hablar con el Contralor respecto a la temática del trabajo, de cómo vamos a encarar ese trabajo propiamente. Y como le digo, no va a ser solamente, conforme a la resolución del Congreso, no va a ser solamente de esta administración. Si no, vamos a ir 15 años atrás en administraciones anteriores y anteriores presidenciales anteriores. Pero eso con el paso del tiempo también presenta algo. Con el paso del tiempo, obviamente, es lo que corresponde, porque, como les dije desde un comienzo, las auditorías y los controles administrativos financieros siempre se dan desde la fecha actual ir para atrás. Entonces, vamos a ir auditando seguramente, con la Contraloría, ejercicios presidenciales anteriores, como les dije, la de Fernando Lugo, la de Federico Franco y la del último presidente, que fue Horacio Carter. Al director financiero de la consulta, ¿cómo se detallan los ítems? ¿Cuál es el informe? Así que se brinda para tener una idea, digo. Los rubros más grandes que tenemos dentro de datos sociales serían primero las becas, tenemos los convenios con el Ministerio de Salud, los convenios productivos, los bonos sociales. Esos son los montos un poquito más elevados y las estructuras más grandes dentro del presupuesto. Algunos pensaban que, por ejemplo, se destine dinero para viajes de mises o para comprar pelotas para seccionales. No, yo creo que pelotas no tengo ningún caso, por lo menos en todo el informe que nosotros vimos ahora. Viajes de mises así específicamente tampoco. Lo que podría haber, que no se enmarca dentro de lo que es un gasto social, es algún apoyo a algún evento cultural, como siempre dijimos nosotros. En todo caso, es una fiesta patronal y dentro de esa fiesta patronal puede haber habido algún concurso. ¿La aplicación, entonces, es apoyo cultural? Sí, es un apoyo a la cultura donde lo que hacemos con eso es tratar de mantener la identidad de cada pueblo. Y otra cosa, señores, para terminar, no más allá porque en honor al tiempo de ustedes y también el tiempo del contralor es nuestro. Obviamente, todas estas informaciones ya las tenemos nosotros prácticamente desarrolladas y alojadas en la página web. Es importante que vayan a esa página web en donde se detallan pormenorizadamente todos los gastos socioambientales que tenemos en la entidad binacional de la Cierreta. Obviamente, eso es un mecanismo que tiene que ir actualizándose fecha y día a día porque ustedes saben que eso es orgánico y obviamente tiene un desarrollo exponencial en base a eso. Por ello, creo que es importante que también vean en la página web esos detalles importantes. Y les pido ya ahora disculpas porque tenemos que hacer. En estas cuestiones culturales se mencionaron también maratones, intercolestiales. Eso también se... Es la encargada de coordinación social. Es la encargada de coordinación social. Los aportes realizados por la entidad se hacen en base a una resolución del año 2012, la resolución 1197 del año 2012, en donde se estipulan los tipos de aportes que puede hacer la entidad. Tenemos enmarcados ahí entre esos, ¿verdad? Los aportes para recreación, aporte para la cultura, aporte para arreglos, aporte para servicios inclusive que puedan pedir alguna institución o algún organismo. O sea, todo lo que la entidad realiza en base a aportes se hace en base a esa resolución, como te digo, 1197 del año 2002. Esto es el gasto social, ¿verdad? Para ayudar a las diferentes comunidades. Exactamente, ¿verdad? Se enmarca dentro de esa resolución. Podríamos nosotros entregarle también esa resolución, ¿verdad? No tengo a mano, pero para que entiendan, ¿verdad? Están tipificados y están encuadrados dentro de esa resolución en donde se explica en qué puede invertir la entidad dentro de lo que se conoce como aporte institucional que entra dentro de lo que es el gasto de inversión socioambiental. ¿Cómo se selecciona? ¿A dónde va a ir el...? El criterio que se selecciona muchas veces depende de qué tipo de pedido sea, ¿verdad? Por supuesto, se tiene siempre en cuenta cuando tratan pedidos para algún festival. ¿Qué es lo que tenemos en cuenta? Que nosotros, desde la entidad, impulsamos, ¿verdad?, la cultura paraguaya, ¿verdad? Que eso siga, que nuestras raíces continúen, ¿verdad? O sea, tenemos un criterio para cada tipo de aporte, ¿verdad? En cuanto a lo productivo, se estudia el proyecto que se envía, se ve la viabilidad, si ya es un comité o una organización que ya vino trabajando con nosotros, los resultados que fueron dando en su trabajo. Son diferentes tipos de... Es muy amplio. Todo lo que esa resolución faculta a la entidad es muy amplio. ¿Cómo se puede solicitar, a ver, lo que sería el aporte para la recreación? ¿Cómo se dan estos casos? Directamente se hace la nota que llega a dirigir al director, se explica el motivo, el por qué, para qué, ¿verdad?, y cuáles son los fines de ese pedido, ¿verdad? ¿Muchas notas empezaron en estos dos últimos años? Muchísimas. Muchas pudieron ser respondidas, otras lastimosamente por las restricciones presupuestarias, como venía explicando el gesto financiero, no pudieron ser respondidas porque nosotros también dependemos de lo que vamos recibiendo de la marcha en izquierda. Entre 2019 y 2020 que tienen que ver con los convenios. Eso está en mi... ¿Qué más se encuentran estos papeles? Becas, convenios de salud, convenios de proyectos productivos, convenios de salario de educadores del departamento de Itapúa, un convenio también con el PNU, que es lo que estamos entregando, que es lo que solicitó la Contraloría en una primera nota. ¿Y las secretarias culturales también? Esto todavía no. Y creo que en el transcurso del tiempo y después que tengamos también la reunión con ellos y vayan pidiendo ellos más información. Noelia Núñez, jefa de la coordinación. Bueno, así escuchamos entonces a tres autoridades. Primero al asesor jurídico, a Carlos Huerta, luego a Arnaldo Fernández, asesor económico, financiero, y ahora la encargada de presentar los documentos también Carlos Javier, llegaron, ingresaron, y bueno, recién ahora están ingresando a la Contraloría General de la República para presentar estos documentos. Estamos atentos. Muchísimas gracias, José Ignacio. Muy amable. Bueno, un punto antes sobre lo que mencionaste al principio, si me permitís. En ojos de lo que mencionamos hoy, Camilo Benito, es que entre sus pretensiones no estaba continuar como contralor, pero en caso de que su equipo le solicite que continúe o se presente para lo que sería la elección de contralor, lo estaría realizando, lo estaría analizando. Recordemos que 60 días antes de noviembre, septiembre, digamos, en septiembre se tiene que estar presentando la terna para Contralor General de la República para el próximo periodo. Sí, señor. Muchas gracias, José Ignacio. Muy amable. Hasta luego, Adiós. Hasta luego. En el 2019 asumió Camilo Benito y reemplazó a Enrique García. Sí, Enrique García, tenés razón, que renunció antes que se le haga el juicio. ¿Verdad? Había comenzado, creo que ya, el juicio político, pero renunció antes que sea juzgado en la Cámara de Senadores, Carlos. Sí, señor. Sí, señor. Hay una noticia del exterior, Javier, que tiene que ver con la decisión del gobierno norteamericano. Esta mañana, el ministro de Salud, Julio Borba, ante una consulta del doctor Mime, respondió que el propio presidente de la República, Mario Audo Benítez, había solicitado vacunas al presidente norteamericano. Y este fue tema de debate en estos días en el Senado. Y que inclusive ahora Estados Unidos tiene una, sería como un programa, Carlos, ¿verdad? Sí, Biden confirmó, esto es lo último, la donación de más vacunas al resto del mundo y le envió un mensaje a Rusia y a China. Que son principales productores de vacunas. No la usaremos para conseguir favores. El mandatario indicó que 60 millones de dosis serán de AstraZeneca, mientras que las correspondientes al nuevo anuncio vendrán de laboratorios que ya han recibido autorización en el país norteamericano como Pfizer, Moderna y la de Johnson & Johnson. Se está hablando de 80 millones de dosis en total. 60 en un principio, AstraZeneca y 20 de otras plataformas. La cifra representa el 13% de todas las vacunas producidas en los Estados Unidos. 13% de las vacunas que se producen van a destinar para los países que más necesitan, Carlos. Eso es lo que dice el presidente norteamericano. Y vos sabés que Paraguay está entre los países que más necesita porque en todo un escenario en que efectivamente, Carlos, Paraguay hace gestiones, lobby y todo lo demás, aún así no logra acceder a estos biológicos. Es cierto, le están llegando con cuentagotas a Paraguay las vacunas que contrató y parte de las donaciones, pero en un muy bajo porcentaje aquellas por las que ya pagó inclusive. El ministro Borba anunció que antes de fin de mes de las compradas y de algunas que deben ser donadas, creo que llegan entre 300, 400 mil y hasta, por qué no, 500 mil dosis de vacunas. ¿Esas cuándo lo que llegarían? Él dijo antes de fin de mes y hoy es 17 de mayo. En menos de 15 días, Carlos, si es que van a llegar. Sí. Según calendario, ¿verdad? Exacto. Según calendario. Hoy, Ángeles Arriola, la directora de Migraciones, confirmó, Javier, que 6 mil 67 paraguayos viajaron a los Estados Unidos en un mes y medio. ¿6 mil? Paraguayos en un mes y medio y que en total utilizaron el aeropuerto Silio Petirosis 7 millones 529 mil personas. ¿En cuánto tiempo? En un mes y medio. En un mes y medio 7 mil. 7 mil. 6 mil paraguayos, 6 mil 67 viajaron y 7 mil en total utilizaron gente que viene de otros países para viajar a los Estados Unidos. Claro, no, es así como en principio habían dicho las agencias que supuestamente 500 paraguayos por día viajaban. Ángel Ramón Marchini, ¿cómo le va embajador? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Carlito? Un fuerte abrazo para vos y respeto de siempre a la audiencia. Acá estamos con Javier Panza, le tomamos alguna siesta, su palabra, embajador, con relación a las vacunas. ¿Cómo está eso, embajador? Hoy tuvimos una videoconferencia muy importante con la gente de este moderna, que es la gente fabricante de la vacuna, el laboratorio que nos va a hacer y si Dios quiere el 29 estarían arribando al Paraguay el 29 de este mes una cantidad de aproximadamente 100.000 vacunas aproximadamente, un poco más, un poco menos, que es la primera partida de las 400.000 que van a llegar, van a ir llegando en las próximas semanas, si Dios permite. pero este mes de alianza en mil, el 29. Entiendo, 29 de mayo, así como están las cosas, llegan 100.000 dosis de estas vacunas modernas. Ahora, ¿esto forma parte de una donación o de una compra? O si nos recuerda, por favor, embajador. Esto es parte de la donación del gobierno de Qatar, que era un total de, que son, mejor dicho, un total de 400.000 dosis. Las otras, las de Sinopharm, que son las que el gobierno paraguayo compró a la empresa Sinopharm, radicada en Emiratos Árabes unida en Abu Dhabi concretamente, también llegarían para fin de mes, estamos estimando una cantidad de 220.000 a 250.000 vacunas en el primer envío. Se compraron un total de un millón de vacunas de dosis. ¿Y llegarían también este mes 220.000 de Sinopharm? De 250.000 de Sinopharm más 100.000 de Moderna este mes. Son 350.000 dosis ahí. Sí, aproximadamente. Resulta que no puedo dar muchos detalles porque hemos firmado un contrato de confidencialidad con la empresa Moderna que exigen estos laboratorios lastimosamente son muy estrictos en el en la publicación de estos temas. No quieren que se difunda mucho sobre todo antes que lleguen la vacuna pero no podía dejar de dar esta información porque creo que es un paliativo importante que va a recibir la ciudadanía en el transcurso de los próximos 10 días 13 días y bueno creo que también es una buena noticia ¿verdad? Claro ya el ministro de salud hablaba con nosotros esta mañana embajador y hablaba de 300 400.000 y hasta 500.000 dosis antes de fin de mes y bueno sumando un poquitito da esto que tiene que ver con 100.000 vacunas de Sinopharma y 250.000 de perdón 250.000 de Sinopharma y 100.000 de Moderna así mismo así mismo así mismo creo que es una buena noticia además tengo entendido y tengo conocimiento que el ministerio de salud también ha visto